Bueno chicos, bienvenidos todos a la CR Nations Cup. Estamos aquí en Barcelona, su servidor Koji San YouTube y Kamanus88. Koji, como siempre, siempre un gusto acá, felices de comenzar. Bueno, comenzar. Esto lleva un tiempo ya, pero acá estamos por fin en los play-offs, los octavos de final. Sí, y bueno señores, tenemos que empezar aquí desde Barcelona los estudios de la LVP con este gran partidazo y con una emoción increíble. La verdad que Italia y Rusia, los dos demostraron un nivelazo. Pero antes de hablar de esto, porque no es el único partido, toda la información la van a recibir desde crnationscup.com, el sitio web de las R Nations. Sí, ahí pueden ver toda la información. Recuerden, siempre que ustedes se vayan a la página web, van a poderla ver en su horario. En tu horario ahí de tu casita local, nada, no te me confundas, no estamos en horario español. Cuando aparezca, va a aparecer el propio horario cuando vayas a la página web. Correcto, porque esa pregunta la hacen muchísimo. Cuando van dicen, pero ¿qué hora es? No, es tu hora, tu propia hora. Vas a la página web, lo ves, ahí está. Lo que ves es en el momento que se va a jugar el partido, que bueno, no es lo único que tienen que revisar. Está el sitio web, también tenemos redes sociales como YouTube, Twitter. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el gran hashtag el día de hoy. Tenemos el gran hashtag, señores. Hoy tenemos arroa, ¿cómo se dice? No se dice arroa, perdón. Almohadilla. O numeral. Numeral. Almohadilla, numeral. O hashtag. O hashtag, simplemente. Y es CRNations Playoffs. Ahí lo tiene. CRNations Playoffs. Así es. Bueno, con eso tenemos prácticamente todo. Quiero mencionarles una cosa más. Aparte de esto, hay próximos partidos. Porque tenemos este, hoy mismo tenemos otro. ¿O me equivoco? Bueno, no me equivoco. Hoy no que tenemos otro, tenemos el Pikantovich, como diríamos, ¿no? El partido de la serie. Sí, yo diría entre los ocho partidos que vamos a tener en estos octavos de final, sin duda alguna, el más esperado, lo vamos a tener aproximadamente, bueno, aproximadamente no, dos horas a partir de este momento. Así que nos encontramos en este preciso momento haciendo vital a Rusia. Y para ustedes, para nuestro público hispano, tenemos una fiesta entre México y España al finalizar este partido. Sí. Mira qué lindo, mira qué linda la producción, mira qué lindo, qué bello. Qué bello. Bueno, ¿y cómo podemos? Como habíamos dicho, señores, esos horarios, están viendo, es español. Pero si ustedes van a la página de CRNationsCup.com, lo verán en el horario que tengan en su casa, en su oso horario. Me gusta ver ese dominio hispanohablante, ¿te parece? Sí. Pero lo que me encantaría ver es la llave. Miren estas llaves. Qué lindas. La llave me la quitaron, pero fue medio rápido. Me duró tres segundos, pero me encantó. Lo poco que vimos de la llave, estuvo espectacular. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Esta está mejor todavía. Mejor todavía. Esta está mejor todavía. Esta es la de la página web, la que siempre hemos visto. Y aquí la tenemos, chicos. Como pueden ver en esta llave, complicada la llave esta del partido que tenemos más tarde. El de Italia también viene interesante porque tenemos dos latinoamericanos. Así que seguro tenemos un duelo latinoamericano en contra del ganador del partido de hoy. Así es. Bueno, la llave completa. El camino de España contra México es terrible, ¿eh? Sí. Después. Se completa contra Venezuela contra Conteneto, ¿no? Una locura. La verdad que, bueno, muy interesante. Se va a estar desarrollando todo en los próximos, hasta el 19, ¿no? Sí, exactamente. De hoy el 19. Los próximos cuatro días vamos a tener estos partidos. Son básicamente dos por día, dependiendo en qué uso horario estés. Y, Manu, hablando de todo, quisiera ver quiénes se enfrentan al día de hoy entre Italia. Y acá lo tenemos. Bueno, el primer italiano lo tenemos a Mat01. Mat01, uno de los jugadores con mejor win rate que tiene el torneo. Bueno, después Pepe, muy famoso por haber eliminado de las SGS a Xochitl Goblin. Gio, Mr. Sanders, Wannick, otro de los reyes del ladder. Y Den como suplente, ¿no, Den? Sí. De parte de Rusia, bueno, BWV. Tenemos a Volshevnik. Crystal, que también ha jugado muy bien. Lavnek. Bueno, no es Lavnek. Es Lev. Vamos a llamarlo Lev, porque es lo más fácil. Que tiene el mejor. Ha ganado 19, señores. 19 partidas. El único que le ha ganado es Shiake, que tiene 20 partidas ganadas. Hasper Fox y ese jugador con las letras en ruso es SKILS. No, hay un detalle a mencionar que te quiero decir ahora mismo. Cuando vi a Den ahí, no estaba como suplente. Sin embargo, Den en el listado original era suplente. Con lo cual están contando con un jugador sustituto. Lo llamativo es que Den es uno de los jugadores con peor win rate hasta el momento. Un 37% tiene. Sí. Así que, bueno, tenemos la primera sustitución. ¿Por qué habrá sucedido esto? No era el roster que teníamos original. Pero ya, señores, sin nada más que decir o hacer, hermano, ¿qué tenemos en el primer match? A ver, qué lindo aquí esto. A la retupación. A ver, qué hermosa. Qué producción. Qué producción. Fíjense, ahí tenemos a... ¿Cómo se dice en España? B-doble... No, VV. VV. VV contra match 0-1. Guau, un win rate de 70%. Sí, excelente, señores. Esto va a ser una de las batallas más importantes. Igual, Mr. Sanders es el que tiene el win rate más impresionante de parte del equipo de Italia. Vale, lo tenía arriba del 85%. Lo vamos a ver en el cuarto set. Pero nada, enfoquémonos en este momento, ¿ok? ¿Qué me puedes contar? Ya conocemos mucho a Matt. B-B-V-V, sin mal no me equivoco, es el capitán de Rusia. El que... Y podemos ver que hay una clara diferencia en lo cual al tipo de mazo que les gusta jugar. Por un lado tenemos un gigante y por otro lado un minero. Dos estructuras, arquetipos completamente diferentes. Dos tipos de jugadores distintos. Sí, muy distintos. Y veamos lo que nos van a traer el día de hoy. Lo que estamos viendo, si mal no me equivoco, es la carta que le banean siempre, ¿no? O es el baneo que están eligiendo el día de hoy. Ahora me confundí. Lo que está ahí, ¿no? ¿Me muestras ahí? Es la win condition. Es la win condition. Si le verías mal los ojos, pues si estuvieras más atento... Bueno, lo que pasa es que yo estoy viendo... ¿Qué dice, qué dice? No, no, no. Hay una diferencia. Es que tú estás ahí leyendo todo ello. Estoy un tipo serio viendo cámara. Así es. Porque tenemos lindo acá la mantelita mostrándonos. Bueno, y a destacar de este enfrentamiento... Ahí va. Una apuesta. ¿Quieres una apuesta? Ya empezamos mal. No, pero no con ustedes. Con ustedes. A ver si nos ponen en hashtag CRNationsCup... No, NationsPlayoff. ¿Quién creen que va a ganar? Y bueno, empieza, señores, la primera partida de los playoffs de la CRNationsCup. En la parte inferior el jugador italiano. En la parte superior, obviamente, el ruso, bola de fuego que le pega perfectamente en contra de esa mosquetera. ¿Y cómo empezamos, Manu? Bueno, si nos fijamos, lo primero que me llama atención son los vans, ¿no? Fíjate el van de Matt. Matt vaneó un minero. Y era su carta favorita. Sí, era su carta favorita. Llamativo. Llamativo. Así que bueno, nada, bastante básico estamos utilizando acá. ¿Qué mazo nos podría traer Matt? ¿Tú crees que puede ser uno de cementerio? Utilizando este gigante también. Y vamos a ver un cementerio. El tenero lápida podría llegar a venir. Mieres claramente está acompañando. Ahí va. Está acompañando de Medias Vibras, acompañando de una mosquetera. Una respuesta perfecta. Tenemos el dragón infernal por la parte superior. Ahí carbonizando, pulverizando a ese gigante que no va a llegar a nada. Se gasta un rayo, el cual no hace mucho, pero bueno, funcionó. Funciona ese rayo. Le fuerza muchísimo el elixir y de todos modos la cantidad de contra es gigante. Tiene la lápida, tiene el dragón infernal, tiene un contra es gigante. Sí, está bastante complicado en este momento para él. Y le empieza el sahueso, que era bastante obvio en el mazo, no lo habíamos comentado. Y crea su ataque. ¿Piensas que el mazo de Matt va a tener lo suficiente para contrarrestar este sahueso globo? Y vamos a ver cómo hace para dominar esto. La verdad que el mazo de BBB, digamos. Uy, esa lápida. No, 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 esa lápida fue rara. Ojo, ojo, pero la mosqueteria está golpeando rápidamente aquí. Así que le funciona, no golpea nada, solo el daño mortal. Y ahí lanza roca que puede empezar a pegar. Una roca, dos rocazos, así que un poco de daño de parte de Matt. Pero definitivamente la ventaja se la podemos ver a BVV o mirar el elixir también. La lápida que acaba de tirar Matt, que parece un error, fue una genialidad. Esa lápida redireccionó el globo para que la mosqueteria lo pueda eliminar. Fue una genialidad. Oh, wow, cierto, cierto, cierto. Ahí mira, ese tronco tiraba perfectamente. No, no fue perfecto. Quedaron ahí vivos algunos esqueletos y no le sale tan bien. Ya tenemos a hueso en el campo desde la parte de atrás con BVV y lanza rocas. Para eliminar, bueno, nada, porque estaba alquiler, yo creo que una roca y muere o me equivoco. Sí, en todos modos de primera mano, más allá de que está pudiendo defender con lo que tiene, se va a complicar muchísimo. Ahora con el doble elixir, ¿no? Correcto. Como el doble elixir se ve muchísimo la diferencia, fue una bola de fútbol y descarga. Está complicado. Muy complicado. O sea, acá está ahí el rayo para tratar de defender. Va a golpear el globo. El globo golpea perfectamente. Yo creo que esto puede ser torre. Torre con el daño mortal. Ya en los 18 segundos no creo que pueda hilvanar ningún tipo de ataque para ganar. Y me parece, señores, que aquí el jugador ruso se va a llevar la primera partida de estos play-offs en el Mundial de Clash Royale. Bueno, en cuanto a, si hablamos de matchup, me parece que era lo esperado, ¿no? Era lo que se estaba viendo. Era muy difícil que consiga dar vuelta esto a Matt, pero uno nunca sabe. Con estos jugadores increíbles. Estaba muy complicado. De hecho, creo que Matt ni siquiera nos soltó la última carta. ¿Tú crees que haya sido el cementerio, como estaba diciendo yo? ¿Tenía buena sinergia ahí? No, se había mostrado. No, no. ¿No le faltó una carta? No, no, no. De hecho, es como el viejo mazo. ¿Cómo se llama este mazo? Bueno, un beat down deck. No, un beat down deck. Pero tenía... ¿Cuál se te fue? ¿Cuál se te fue? Se me fue de la cabeza. Hay un nombre, un nombre muy conocido, esta baraja. O sea, muy conocido. Es viejo, 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 viejo. Si se te fue a ti, qué esperanza conmigo, ¿no? Es viejo, no. Es viejo, viejo. Desde hace tiempo. Bueno. ¿Qué opinás de lo sucedido el día de hoy? Bueno, en la primera partida. Opa, se me puso serio. Opa, me puso serio. Se me salió. Y se me cortó un ciclo y me dijo, bueno, ¿qué opinás de lo sucedido? Sí, y hasta cambié la voz. Sí, sí, por eso digo. Dije, papá, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Bueno, de primera mano lo que vimos fue un counter fuerte a ese gigante. Claro está. Desde el Drago Infernal hasta la Lápida. Era muy complicado que pase. Después vimos que acompañaba también con un rayo. Lo forzaba al rayo para intentar que lleve un gigante, lo cual le hace gastar mucho más el Ixir. Le rompía el ciclo. Me parece que estuvo más para el juego ruso, aunque hubo esa genialidad a destacar. Esa lápida fue divina. Sí, la lápida fue bastante impresionante esa jugada. De hecho, cuando la lanzó, dije, se habrá equivocado. Pero ahí cuando tú comentaste que había logrado sacarlo, el globo fue perfecto. Bueno, señores, quemando el Ixir, tenemos ya la segunda partida en pantalla. Pueden ver 1-0 ganando. El veneno y el minero son las cartas bañadas. Sí, tranquilo, ninguno quiere comenzar. Es el discurso de todos los días. El de que deben tener un mazo caro, que ya todo el mundo lo sabe. Pero sí, ahí va, comienza. Bueno, Matt, de hecho, lo tenía el mazo caro, fíjate. Matt comienza bajando. Uy, Sabueso contra Sabueso. Sí, aquí. Sabueso contra Sabueso. Matt dijo, no me gustó que me ganaste con el Sabueso. Te la repito. Veamos quién es el mejor jugador aéreo, ¿no? Así es. ¿Será que el jugador ruso repite? Bueno, por lo momento va, pero de libro, ¿no? Repitiendo, muy bien tirada esa chosa. Bueno, chosa, ¿no? La lápida, perfectamente. Aunque, ojo, yo creo que ese globo pudiese conectar la torre, si mal no me equivoco. Va a conectar, conecta, 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 conecta. No puede ser. No puede ser. Impresionante que no haya golpeado, ¿no? Fue con el tiempo justo. Igual no sé si radicarle eso a la viria o a la suerte. ¿Qué punto? No sé a qué atribuírselo. No, definitivamente yo se la daría un poco de suerte. Y buen comienzo. Piénsalo que en elixir está ganando. Este dragón infernal no tiene que gastar más. Tiene más daño en torre. Y pudiésemos estar viendo un 2-0. De momento viene todo pinta muy bien para el jugador ruso. Eso, como dijo mi compañero, no va a gastar elixir para defenderlo. Así que comienza con el ataque. Le tiran ahí prácticamente en el puente, cubriendo. Y miren que el Megasbirro se enamora. Y matando uno por uno todos esos esqueletos. Le tira el globo desde atrás. La Valkyria, que no va a funcionar mucho aquí para distraer. ¿Qué es el Megasbirro? Pero viene el globo, señores. Y aquí quiero ver la defensa. Este globo va a golpear rápidamente. Destroza la lápida. Y no hay nada que hacer. Esto es torre, mano. Torre, 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 torre. Que torre en la parte inferior. Y esto se complicó. Se complicó para él. Y veamos. Este globo conecta también. Conecta. Y no es torre por torre aún. Pero cerca. No, pero Matt muy inteligente. A ver que no había chance de defenderlo. Dijo. Bajo un globo y aprovecho los esqueletos para que lo tanqueen. Los esqueletos tanquean una torre infernal. Tanquean la torre. Y de esta forma consigue conectar. Cuéntame esta jugada que estamos viendo. Ahorita Matt repite aquí con un dragón infernal. Pero por esa línea. Me parece extraño. Le falta el hechizo fuerte. Que debería hacer el daño exacto. De hecho, con una bola de fuego para poder destrozarlo. Debería tener bola de fuego, ¿no? Supongo que lo que hizo después de esta persona derecha. Defender. Para que vaya. El tema es que, claro. La lápida le cuesta bastante caro. Se sigue entreteniendo con la derecha. Y el globo viene, señores. El globo pasa con Pedro por su casa. Viene bola de fuego. Golpea al globo. Esto van a ser dos torres. Dile que no, señores. Esta torre se cae. Es mía. Pero te tengo dominado. Viva Rusia. No las llevamos. Y ya tenemos un 2-0 rotundo. 20 segundos. Tenemos una defensa perfecta en la parte superior. Y, mano, cántalo y dilo con ganas. Porque creo que en 10 segundos empieza el primer cántalo. Cantadito del día. ¿Vos decís? ¿Está para cantar? Todavía muy tranquilo. No, está para cantar. Está para cantar. ¿La cantamos? Vamos. Y... ¡Punto! ¡Punto! Y el primero es para Rusia con un clarísimo dominio. En el anterior le podíamos atribuir un poco, un poco, a lo que era el matchup. En este... No, en este no había nada. Que no hay excusa que meter. Jugó increíble. Y le terminó ganando muy bien. Ese derrón infernal que mencionaste, difícil de explicar. Difícil. Yo no lo entendí. Difícil de explicar. Por ahí el concepto fue más el de intentar frenar el derrón infernal o meter presión a la derecha. No tuvo que hacer nada. Yo creo que lo que él asumió es, estoy en una situación tan complicada que él va a tratar de ir por las tres coronas y yo ya me anticipo y te tiro el dragón infernal. ¿Crees que esa pudo haber sido su forma de pensar? Intentar de hacerle un predict. Era muy arriesgado. Muy arriesgado. Porque fue bien sencillo. Muy arriesgado. Sencillo. Dragón infernal. ¡Bum! Te voy por la otra línea. Muy arriesgado. No había un motivo. Salvo que sea un predict exacto. Que en el momento que lo bajó le bajaba el sabor y se decía, ¡fá! Lo agarró justo. Pero si no era por eso... Y además teniendo la bola de fuego encima, que ya sabía que tenía el daño exacto para la... Sí, pero la bola de fuego era un jugado de otros puntos de Erikser que le iban a costar muy caros. Él lo que creo que intentaba era aprovechar la carta con la cual defendiera lo que venga para después tirar la torre. No quería gastarse unos cuatro que después, ¿cómo hace preparar todo el sabueso con globo y con toda la artillería por detrás que tiene por la otra línea? Pero bueno, muy bien jugado. Les recuerdo, BVV tenía un win rate, ahora lo mejoró, pero muchísimo, de 69.23. Así que es uno de los mejores jugadores de Rusia. En cambio, Matt, 57.14. Bien, todo arriba de 55 es bueno, pero no tan notable como otros jugadores que vamos a ver, como el que viene ahora. Pepe, por ejemplo. ¡Oh, Pepe! Pepe marcó historia. Un jugador polémico, un jugador que marcó historia en la CSGS el año pasado. Acá tenemos los enfrentamientos, Pepe contra Bolshevnik, ¿se dice? Bolshevnik. Bolshevnik. Ya, en mis clases de ruso, ¿cómo es el ruso? ¡Ah, qué grande! Intratable. Intratable el ruso. Bueno, Pepe, jugador muy destacado y muy conocido. Acá tenemos su primera partida por una historia que tiene con Surgecal. Sí, con la CSGS la primerita, ¿no? La de Primavera, ¿no? La primera, la de Primavera, sí. Bueno, un 2-0 rotundo y minero en el baneo. A ambos chicos no les gusta el cementerio, así que va a estar bastante interesante. Viene el primer minero, un predict perfecto de parte de él. Se gasta el tronco, estaba quemando el elixir. Nada nuevo. Pepe básicamente lo que hizo ahí fue ciclar, rotar las cartas. Ah, mira, está jugando el masito de gigante con minero. Sí, muy interesante. No, no es un manual control clásico. No, y señores, rápidamente, impresionante cómo está viniendo Rusia. Rápido, utilizando tres mazos consecutivos de esa hueso. Y por los momentos, bueno, no está repitiendo porque tiene guardias el de Volcevnik, pero el arquetipo, el mismo arquetipo, dos veces consecutivas. Pero creo que ahora Pepe, ya basado con lo que estamos viendo, bien. ¿Tiene con qué, no? No, Pepe tiene con qué ganar el de Volcevnik. Tiene con qué, muy bien jugado, aparte eliminó la lápida. El gigante que llega tranquilo, da un par de golpes sobre la torre. Y tiene con qué. Uy, esa bola de fuego es polémica. Se tiró ahí una Z-Temper versión bola de fuego, ¿no? Algo así, digamos. Y aparte tiene daño directo, no solo con el minero, sino que también con el minero. Lo mete mucha presión. No, y ahora no tiene. Cuando la descarga se lo había gastado. Mirá el daño que le está haciendo. Señores murciélagos dicen, me la llevo, pero con patatas a la casa. Muy bien jugado y un comienzo, pero fenomenal, ¿no? Y la carta secreta, el cursor. Ahí vamos. Esa es la nueva carta, la vimos el otro día, ¿no? Clash Royale. Está opé. Está muy buena. El cursor ese es muy opé, pero ahí lo tenemos. Ahí se fue. Ahí se fue. Te recuerdas que es el cursor fantasma, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Delimian la carta. Bueno, señores, empieza el beatdown deck. Imagínate la ventaja que tiene, ¿no? Que tiene el lujo de tirar el gigante y con todo y eso quema un, un, como 1.5 elixir y después suelta ese hueso. La ventaja es enorme de parte de Pepe. Igual Pepe lo tiene todo. Porque también tiene bruja, porque también tiene murciélagos. Tiene todo, todo. Tiene el veneno en el momento que se esté complicando. Daño directo con el minero. Tiene veneno. Y de hecho, de hecho, ahora tiró el veneno de manera defensiva. Aunque este globo, ¿tú crees que pueda llegar? Aunque ya lo está haciendo. Miren, 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 miren la bola de fuego muy bien. Y además, mago eléctrico, pero no, no, no. Mago eléctrico también impreso. Ya, ¿qué pasó? Pepe, Pepe, cuéntame. Hay un poco... ¿Cómo es? ¿De más en tu contra? Hay un poco de más en tu contra. No, no, complicadísimo, señores, este match. En verdad, no hay milagro que pueda salvar al jugador Volševnik. Me gusta el ataque rápido, pero no creo que llegue. No, igual si llegara, igual mira el daño que tiene la torre. Mira todo, viene la bola de fuego. No hace nada. Y yo creo que ni el daño mortal. No, sí, el daño mortal llega, pero señores. Y la descarga, usted la descarga, ¿no? Sí, la descarga tardísimo. Esto le dice, buena partida. Se entrega, le dice, soy tuyo, pero completo. Llévame Pepe hasta Italia porque no voy a lograr hacer nada. Viene un tronco y además no tira perfecto. Y esto, es más, si le daban un poquito más de tiempo, eran dos torres en contra de una. Así que muy bien jugado. Italia le pone número a la casa. Pepe diciendo. Vamos, Italia. No fuimos al Mundial de Fútbol, pero estamos en el del Clash Royale. Igual creo que no le faltaba nada. Creo que no le faltaba nada. Tenía todo lo que necesitaba para poder ganar eso. Todo lo que necesitaba para defender. Tenía como cinco, cinco defensas aéreas, ¿no? No, cuando dije, bueno, tiene bruja, tiene murciélagos, tiene... Veneno, dijiste que se podía utilizar. ¿Qué más? ¿Algo más tenía? Algo más tenía y de repente baja de malo eléctrico y digo, uff, papá. Ya, ya, ya. Más favorecido no podía salir. Muy bien, muy bien jugado de su parte. ¿Tú crees que esto sí sea un trabajo de análisis de parte de Italia? Bueno, lo que vimos por parte de Rusia hasta ahora fue 100% de uso de sabueso. Así que que puede haber un estudio, claramente puede haberlo. También puede ser la suerte. Tenemos que verlo cómo se desarrolla para ver si continúan con estos predicts a los mazos o si fue una cuestión de azar. Bueno, definitivamente los arquetipos que les molestan a los jugadores, ambos baneando el cementerio, no sé, fue interesante. Porque mira, banea el cementerio y se pone el veneno que funciona perfectamente en contra de una lápida cuando tienes un beatdown deck porque, bueno, porque funciona bien. ¿Por qué? Bueno, porque le mata a los esqueletitos después de bajar la lápida. Explícamelo. Ah, te lo explico porque la bola de fuego no hace eso. Funciona bien. Funciona bien. No, claro, vos querés decir porque después de morir la lápida mata a los esqueletos. Exacto. Correcto. ¿Pero para qué? Me ponen estos compromisos, mano. Yo soy el locochón, tú eres aquel que me tienes que explicar el porqué. Bueno, acá tenemos una siguiente partida. Bueno, como sabemos, chicos, en la parte superior, ¿por qué mientras están quemando elixir, señores? Coméntanos cuál es el hashtag para que los chicos empiecen a poner comentarios, quién va a ganar, todo, qué quieren hacer. El hashtag es CRNationsPlayoffs. Ahí pueden ponernos todos sus comentarios, sugerencias y también las apuestas, como dicen. A ver quién creen que va a ganar esto. Exacto. Y le agredito. Es decir, a los que nos van a ir con un golpe a la lápida, igual ahí viene el otro. Ahí va, de vuelta a más a hueso, ¿eh? Y de vuelta a más a hueso y me encanta, porque un ariete en contra de este mazo es complicado. De hecho, ya mira ese duende, cómo viene el arietazo, golpea rápidamente. Y aparte, los bárbaros le dicen, vamos, esta torre es mía. Aquí vamos a darle unos besitos a tu torre y la dejan a menos de mil. Pero ahora, ¿cómo defendemos esto? Mira que está tanqueando perfectamente ahí y no me gustó. Este mago eléctrico va a morir con cualquier tipo de chico que le lanzara. No se lo quiso lanzar y esto puede ser torre, hermano, si no, no me equivoco, ¿cierto? Sí, torre. Eso está complicado ahí. Torre, 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 torre. El daño, de hecho, lo carbonizó el dragón infernal. Ni siquiera necesitó el daño del bloco. Uy, mira cómo le tanqueó a torres porque quiere seguir con la presión conecta con la torre del rey. Ojo, peligroso, 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 peligroso. No, le deja la torre a mil 366 y me retracto. Me encanta, ya no me gusta esta ariete en contra. Qué nivel de piscida, igual como la jugó, ¿eh? La jugó muy bien. Es que le sobraba el elixir. Y al utilizar esa, eh, Valkiria para tanquear ambas torres. Va a ser la torre, mirá. Sí, pero es que Manu ya tiene, mira esta. Y le cicla, le cicla, le cicla. Tiene tanto elixir que dice, bueno, voy a ciclar esta descarga. Estoy aquí tranquilito, tengo un dominio total, lanzo un descargazo. Ambas torres en menos de 1400. Me puedo ir por tres coronas, por una, por dos, hago lo que me dé la gana, ¿no? Bueno, empieza por la derecha, no decide por las tres coronas. Pudo haberlo hecho. Ojo, ¿y qué opinas de este P.E.K. tan agresivo? Se da cuenta, Peque, que no tiene nada que hacer a menos que defienda. Y sabía, sabía que tenía rotado. Mira cómo empiezan a resetearlo. Se la jugó, eh. Oh, Pepe, pero qué grande esta jugada. Increíble. Está tirando otro Freddy Kachpredic. Vuelve. Resetea. Resetea, mira el daño que está tirando. Y cántalo, 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 cántalo. ¡Punto! ¡Eso es lo que queremos ver! Vamos, no papá. Eso es lo que queremos ver. Nos venía con los más doblitos, tranquilos. No, esa es la magia. Eso es lo que buscábamos. Sabor, daño. Esa es la magia, esa es la magia. ¡Qué jugadón! ¡Qué animal! O sea, le tira al peca. No, no, desubicado lo que hizo. Así. Se sacó la camisa y le dijo, a mí no, papá. A mí no. Impresionante. Es que sabía el ciclo perfectamente. Ahí cuando diferencias todo un jugador normal ucho a un pro. Fue casualidad. Sabía el ciclo. Hasta fue prácticamente predict ese modo eléctrico. Dijo, me vas a tirar un tronco. Hasta el tronco. Y está todo pensado. Le tiró un tronco también. Impecable, impecable, impecable. Venían como suaves. Venían tiernitos. Estaban tiernitos los jugadores y de repente empiezan con estas magias que es lo que queríamos ver acá. Impresionante lo de Pepe dándole el 2 a 0. A Italia, ¿sí? No, el 1 a 1. Bueno, 2 a 0 en este set. 1 a 1. Ahora venimos Cristal en contra de Gio. Cristal, les comento, viene con un... ¿Sabes cuál es el win rate del crack, no? 71. Más de 71. Fue de los más altos. Pero el de Gio, perdón, en 68. Tampoco. No, tampoco está mal. Y Gio lo conocemos. Él es el chico que vive en Florida, ¿no? Creo que es. Bueno, en Estados Unidos. Jugabrazo. Jugabrazo. Acá tenemos... Uy, ¿a qué tenemos? Mirá. Mirá qué lindo. Qué linda la producción. Acá tenemos 71.43 a 68.75. Perfecto, sí. Y ahí tenemos la win condition que más les gusta utilizar a Gio. Es minero y cementerio. Bueno, perfecto. Ahí lo veremos. Les quería recordar. Pongan el hashtag porque con el grito que acabamos de pegar Manu y yo, esto se prendió. Vamos a descontrolarnos. Eso estuvo espectacular la jugada. Ahora la jugada fue y no tuvo respuesta. Lo mejor fue que no tuvo respuesta. No pudo hacer nada. Y la lápida la había tirado demasiado... Era raro en el posicionamiento de la lápida. Igual. La inclinó demasiado a la derecha. Por eso lo pudo hacer. Claro. Él nunca midió que su rival podía tener un P.E.K.K.A. Él nunca midió que le podía pasar esto. Le faltaba, le faltaba. Si va a hacer el posicionamiento de la lápida, uno más al izquierdo se ha sido más rentable. Porque atraías al P.E.K.A. Pero bueno, igual la jugada. O sea, de darse cuenta Pepe que tenía la capacidad. Pepe dijo, pa, tenía. Y la rotación perfecta porque le tira al P.E.K.K.A. Y ya, a los dos segundos, no, toma tu mago eléctrico porque no tienes cómo defender el P.E.K.K.A. Y lo único va a ser el dragón infernal. Y después cometí el error de querer defender al P.E.K.K.A. En lugar de ir a matar al mago eléctrico. Que era el problema. Después con el dragón infernal te comidas al P.E.K.K.A. Tienes toda la razón. El tema es que cometí el error de la desesperación intentar defender a un P.E.K.A. Donde lo que había que defender ahí era absorber dos golpes de P.E.K.K.A. Y defender al mago eléctrico. Al mago eléctrico. Terminarlo de matar para que el dragón infernal. Te iba a pegar en la torre, pero iba a ser por defender el ataque. Nada, pero fue una jugada fenomenal, señores. Por algo llegaron hasta estas instancias. O sea, estamos aquí con los mejores 16 países. Bueno, a nivel de países. Vamos a hablar así. A nivel de selecciones, sí. A nivel de selecciones, los mejores. Y bueno, entre todos los jugadores que tenemos. Muchos de los mejores jugadores del mundo quedaron en el camino. Pero en selecciones, sí. Sí, sí, sí. Y un nivelazo. Rusia ha mostrado un nivel increíble. Italia también. De hecho, mira. Yo tengo aquí mi estadística. Si te quiero decir eso, es una locura lo de... Yo lo tengo. Lo de Rusia, señores, para que lo sepan. Ha ganado seis de sus encuentros. Se fue de la etapa de grupos invicto. Ganando todo. ¿Qué operas solo el set? Perdió su set, sí, contra Montenegro. Impresionante la estadística. Y en la eliminatoria solo perdió una vez en contra de Suiza. Y fue un 4-3 bien reñido. Que ni sé con lo que pasó hoy. No, Rusia está intratable. De hecho, nos sorprende a todos. Yo no los consideraba como uno de los favoritos. Y después de ver ese nivel de juego, es como que dije, ah, cuidado. La jugaron muy bien, de hecho. Cuidado con Rusia. Y a Bélgica le ganan con un 4-0. Pero bueno, no hablemos tanto de lo que hicieron antes. Hablemos de lo que están haciendo el día de hoy. Y Montapuerco me encanta de parte de Gio. Pero bueno, electrocutadores en el campo. Los cuales son un counter bastante fuerte en contra de Montapuerco. Complican bastante. Y acá viene el counter justamente. Exactamente. Ahí viene el ariete, señores. El ariete viene empujado rápidamente. Va avanzando, avanzando. No llega nada a esa Valkiria. Muy lindo. Pero mirá los zapis. Vamos a decirle zapis el día de hoy. Porque si no el trabalenguas es este, me mata. No, es que es la única carta que creo que todo el mundo la castea en inglés. Electrocutadores. 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 Es un poco complicado. Y mira que lindo. Este me encanta. El baile del perrito aquí. Vamos a dar la vuelta. Valkiria y Megasbirro. No van a llegar a nada. Por favor, Megas todos de Elixir. Domino todo eso. Y sigo con una pequeña. Ahí recuperó Elixir, de hecho. El tío que va a intentar un ataque con Montapuerco. Sí, claro. Bueno, ahí no le queda otro. Y ahí está, Electrocutadores. Aunque se le fue a uno. Yo creo que le hubiese gustado un Electrocutador más. Uy, congela, congela y pego una vez más. Le rescate un golpe más, eh. Le sacó un valor increíble a ese Montapuerco. Aquí te creo que ya le tienes, sí. Sí. Pero el número de Electrocutadores por el lado izquierdo se han hecho todo el trabajo. La torre la tenía a menos de 1800 por haber dejado pasar dos veces continua dos Electrocutadores. Lo que pasa es que molestan demasiado. Si vos gastas tu Elixir en defender esos Electrocutadores por la derecha te castiga. Ese alineador pega mucho. Y bueno, Cristalá le dice buena partida. Porque viste que por casualidad dio una vueltita, ¿sí? Una vueltita a la Valkiria, le golpea la torre y empieza. Fíjate lo rápido que le bajó el golem de hielo. No sé si te diste cuenta que esta vez no hubo un ciclo de ataque por parte de Tío. Recién ahora está bajando, cuando ya está preparando el ataque cristal. Y ahí viene rápidamente el Montapuerco. Señor Montapuerco golpea una vez. Le tira esa bola de fuego un poco. ¿De pueblo? De pueblo, dije. Bueno, ahí viene, golpea al Mega Esbirro, que no quería ver eso. Y es lo que te había dicho. Ahora cómo defendemos este lado. Viene el ariete, pero con todo. Bailando, golpe, golpe, ariete, 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 ariete. Se tiene que gastar hasta el tronco porque el Zappi, creo, estaba pegando a la torre. Igual le conectó y con eso empató bastante la serie. El Tragón Infernal. Vamos a ver, el Tragón Infernal. Muy bien, porque lo termina vendiendo. Termina vendiendo el Tragón Infernal. Se lo come el Mega Esbirro. Muy bien jugado. Tiene que ciclarle rápidamente otro... Ahí viene. Ahí viene. Otro Montapuerco lo está preparando al ataque. Vamos a ver. Empezó... Fíjate lo que está haciendo acá. Se está asegurando una defensa. El problema es que si no congela a ese ariete... Puede ser torre por torre. Mira, Montapuerco se lleva en torre, 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 torre. Por el lado derecho. Muy bien jugado de parte de él. Y ¿sabes qué pasó? ¿No? Que el Veneno no estaba tocando a máquina voladora. ¿Esa máquina voladora está? Sí. Eso le dio la partida, en verdad. Si el Veneno hubiese matado a esa máquina voladora, la historia sería distinta. No, pero es que lo hizo todo. La máquina voladora lo hizo todo. Lo hizo todo. Y yo creo que ese ataque no va a llegar. Ahí le dice, vaya, 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 congela rápidamente. Cinco segundos hasta ya se va el ataque. Y partida, partida, partida. 1-0 este set para Gio. Y aparte, ni contarla, tenía de todo. Se preparó la defensa con la lápida. Cuando le comen la lápida también tenía el espíritu de hielo. Tenía todo para prepararlo. Todo. Pero eso es lo que te quería preguntar. O sea, ¿qué pasó? ¿Aquí fue malas jugadas de parte del jugador ruso? ¿O sencillamente que Gio fue un crack? Porque me parece que tenía un mazo bastante efectivo. Bueno, si somos honestos, en realidad, ese montapurco llegó siempre porque no había forma de pararlo. No había forma de pararlo. Pero también las dos veces que llegó y pegó mucho, la separación que hizo los electrocutadores no fueron tan eficientes. Porque mandaba dos para la... No, pero ese era su juego. Su juego era mandar dos para un lado y con el que quedaba más algo defender. Que era el dañador, en su caso. Correcto. Lo que pasa es que si vos tirás dos electrocutores nada más, igual tenés que tirar algo para defender. No va a alcanzar con dos. Pero sentí que no los aprovechó tanto. Pero bueno, era un macho para cualquiera. Realmente me hubiese sentido interesante. El otro detalle que vi fue el que te comenté del veneno, ¿no? Ese veneno que no tocó la máquina voladora. La máquina voladora, intentó con la descarga, claramente no iba a alcanzar. Y ahí se complicó muchísimo. Sí, porque le hizo una gran defensa. Le quedó después medio para ofensiva y lo que le estaba restando. Es una carta de mucho rango y de aérea. Es una carta muy compleja. Muy complicada. Bueno, empezamos rápidamente. Gio, uno, cero, como lo habíamos comentado. Los baneos, no habíamos hablado de los baneos. El Tesla baneado, así que muy interesante. Ahora estoy entendiendo muy bien la elección de mazos de parte de ambos jugadores. Te banean el Tesla y tú, bueno, usas un mazo de bridge spam con ariete y el montapuerco, el cual son muy afectados por esa carta. Así es. Acá, bueno, empieza un ciclo tranquilo. Fíjate, tío, que vuelve a hacer su montapuerco. Sí, testarudo. Y esta vez me parece el lanzarroco. Es un buen counter. Uy, ¿se está bien ubicado? Sí, ese es perfecto. Sí, pero... No, no, perfecto. Se empieza a rastrear. Ahí viene montapuerco para contraatacar. No tiene el vivo, ¿no? No tiene el lanzarroco. No, se puso el mazo, le dijo. Sí. Le dijo, pero bueno, en tu cara, güey. ¿Cómo le dijo? Así, te pones... En tu cara, güey. Me quiero repetir el montapuerco, pues te voy. Te voy aquí con todo. No te voy a permitir que... ¿Sabés cómo le voy a tener que ciclar para que llegue ese montapuerco, no? No, bueno. ¿Cómo le voy a tener que ciclar? Pero es que es muy complicado. Si no te agarra... Mirá, lanzarrocas. Pero hasta por las dudas, porque también tenemos un mago eléctrico. Y por si queremos completar el combo, el tornado. Y bueno, aún no faltan cartas por ver. Ya, pero ya con eso no te llega a uno. Ya con eso no te interesa nada. Lo que falta es que el maleducado tenga una lápida o algo así. Este maleducado. Bueno, la wing condition, obviamente, de parte del ruso es... A ver, dilo tú. Te veo nervioso. Ah, arriba me decís... Tenemos el ruso. El cementerio. Cementerio, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bien. No quería decirlo yo, después decía una barbarie aquí. Es la que estaba pensando, me parecía que tenía que ser... Sí, tiene todo lado. Tiene buenos tanques, tiene el tornado, tiene todo lado. No, no, no. Esto va a ser un domicioso. Aquí viene, señor. El pobre montapuerco. Lo tiro... No, fantasma real. Otro. Otra que también ayuda a la defensa. Ojo. Fantasma real ayuda a defender el montapuerco. Sí, pero sí, pero como un caballero. Le pega, punto. Le pega. Claro, pero no lo para. Ahí está, señores. Cementerio rápidamente. Vamos a ver cuánto. Y acá el cementerio tanquea al fantasma. Sí, pero complicado. Se gasta un tronco muy bien para evitar cualquier tipo de daño. No me deja ese espíritu de fuego. Ojo, ya mirá. Estuvo espectacular. Se gastó mucho el elixir, pero espectacular. Nada más volvió un Larry. Un esqueleto entre todo ese ataque. Sí, sí. Igual, mirá. Le cambia. Acá lindo, 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 pero lo... Ojo, Manu. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo esta vacunada? El tema es que lo que quiso es eliminar a la máquina voladora. Y ahí consigue pegar, pero no va a conseguir nada. No, no, pero muy, muy, muy complicado. Aquí vemos el lanzarrocas aquí que va a morir. Pero ahora tiene el dragón infernal que tampoco va a pasar como Pedro por su casa. Ha sido distraído. Le vuelve a rotar el montapuerco. Está jugando como un dión este chico. Dios mío. Le tira aquí el lanzarrocas y el tornado. ¿Cuál es la defensa perfecta? No debería pegarle una vez. Lo obligó a cambiar de línea. Acaba de forzar seis, nueve puntos delicia en la derecha. Es que en daño prácticamente empató. En daño empató esta partida. Igual sabés cómo le va. O sea, le está jugando muy bien Gio realmente, pero sabés cómo le tiene que sacar para poner a esto. No, pero ese Gio lo está jugando muy, muy, muy bien. Muy buena bola de fuego, te voy a comentar. Lindo gole de fuego. Empieza a darle al dragón infernal. Está jugando bien, muy bien. Está jugando excelente. Es que no puede hacer nada. Fue buenísimo ese montapuerco, fue defensivo. Él sabía que en la vida iba a llegar a torre ese montapuerco. No, no, no. Y además muy bien. Porque mira, las dos tropas aéreas dándole caña, dándole golpe al lanzarrocas que no va a llegar a nada. El cual es una de sus cartas que él quiere que tanquee para lanzar ese montapuerco. Y todas las cartas que puedan llegar a tanquear o hacer algo, sean desperdiciadas. O sea, en realidad es el último uso que se le da, pero defensivamente. Ojo, Manu, me gusta, me gusta este ataque. Viene el montapuerco, señores. Brinca y brinca. Le tiran. No, pero espera, espera, espera que se viene. Espera que se viene. Esto se va a descontrolar. Manu, golpea, golpea una vez. Golpea una segunda vez. Le pulveriza y se la llevó. Se la está llevando. No puede ser. Este tipo es un dios. Es un crack. Golpea una vez. Manu. No me la contigo que acaba de conseguir. Pero con este counter. No, no puede ser. Le forzó tanto elixir en defensa que lo que pasa es que si bien tiene el counter en la mano, no lo puede bajar. Pero ojo, que estamos cantando aquí los pollitos antes de nacer. No, mira la defensa, señores. Me dice, tengo tanta defensa que me gasto ocho elixir. Te defiendo perfectamente ese cementerio. Te viene montapuerco. Me pones el tornado. No me interesa nada. Un besito al montapuerco. Pulverizado, pero no importa. Bola de fuego y no es suficiente. Vamos, una defensa más. Y listo. Y ciclar, ciclar. Y ciclar rápidamente. Y Manu, repárate que esto es otra cantada. Pero eso fue impresionante. Esto fue impresionante. Lo que jugó. Yo que jugó. Cantalo, 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 cantalo. Se te fue. ¡Bum! Topar a Italia. Qué rápido, Rota. No. El Dios. El cambio de línea. El Dios. Cómo le forzó. Impresionante. Lo que está jugando Italia no tiene nombre. De hecho, si algo que tenía el roso en las manos sería el counter. Dijo, bueno, ¿qué tengo que counter esto, esto, esto? Y lo mezclamos todo. Así es. Tenía como cuatro hard counters. Pero ¿sabes qué hizo? O tres. Le retó muy bien de línea. Ese cambio de línea fue brutal. Le cicló muy rápido y le forzó. Y en la primera vez que empezó a forzar sus cartas en defensa, esa vez que tuvo que usar el lanzarrocas con el tornado. Sí. El tema es que ahí quedó tan mal en el elixir que después, aunque tuviera contras en la mano, no le alcanzaba. No podía defender. Lo jugó perfecto. ¿Verdad, señores? Cátedra de Montapuerco. Repitan esta partida. Este matchup. No sé cómo lo ganó. Te digo la verdad. No sé cómo lo ganó. Bueno, es Gio. Bueno, así de fácil. Es Gio. Es Gio. No es ni... Así de sencillo. Impresionante lo acabo de ver. Repitan. Mándenos con el hashtag. ¿Qué opinan de esa partida hace? Y acá, entonces, esto quedó en... ¿La dio vuelta a Italia? Sí. Ya se paría. Dice, bueno, me vacunaron la primera, pues aquí vamos con todo. Y viene el Dev en contra de Mr. Sanders. Mr. Sanders, te informo. El mejor. Y pico era. Una grosería. Es más, vamos a ver específicamente aquí Mr. Sanders. Lo que pasa es que ya a mi edad, léelo tú, Manu, porque no me da. ¿Quería ver? No, quería ver exactamente. Bueno, ha ganado seis sets y ha perdido solo uno. Ok, ya tenemos un jugador de lo más efectivo. Tiene un 86, 87% de win rate Mr. Sanders por lado de Italia. Y tenemos, ¿contra quién juega? Contra Lev. Que Lev, ojo, Lev es el jugador después de Schiake que ha ganado 19 partidas. Partidas, no sets, ¿no? Ah, el que más veces ha jugado o ganado. Sí, no, el que más ha ganado. El que más ha ganado ha sido Schiake con 20 y Lev es el segundo. Lo que quiere decir que es un jugador season. A ver, tradúceme season. O sea, de temporada, que estuvo toda la temporada. No, season, no, season significa que ha jugado mucho, pues. Bueno, de la temporada, que jugó toda la temporada. No un jugador que por ahí lo pusieron en tres partidos. No, eso. Jugó cada vez que se presentó. Y, bueno, y tiene un 63% de win. Que no está mal. Que no está nada mal. Así que la verdad, impresionante. Mira, mira, mira la repetición aquí que nos están poniendo. Oh, mira, qué bueno. Esta fue la de Pepe, esta fue increíble. Esta estuvo muy bonita. Mira, ves esa lápia de la que te comento yo, la pones demasiado a la derecha. Pero, ok, un punto de la izquierda, ¿qué hubiese sucedido? ¿Los esqueletitos no empiezan a ir para el otro lado? No, 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 seguían para allá. No, 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 seguían yendo para la derecha. El tema es que él lo agarraba en el P.E.K.K.A. A ver, veamos que tiene rotación, porque lo está viendo todo. Es que lo sabía la rotación perfecta, no había nada. No había nada, aparte que no tenía delixir. Y acá está el momento donde vamos a ver que intenta matar al P.E.K.K.A. Y sabía, sabía, le tiró el tronco para golpear a la Valkyria, la golpea, es un bárbaro. No, es terrible. Es un bárbaro lo que le hizo. No, señores, qué jugada, qué dios. Impresionante. No, no. Impresionante, fuera de serie. Entre esa jugada de Pepe y como ganó la última Montapolco, Gio... No, y la rotación de Gio, otra locura. Y Tai la está demostrando, porque la de Gio, dentro de todo, era extremadamente... Mirá, acá tenemos, acá tenemos, mirá, qué bien la producción, divina. Esa, esa jugada. Mirá la máquina voladora, la máquina voladora golpeó como dos veces la torre y el Montapolco golpea también una vez en esa jugada. Sí, es verdad. Y este fue el momento que dices, wow, me hizo tanto daño en esta torre que tengo que empezar ese momento. Que aparte baja esa lápida que sufre muchísimo y empieza a gastar muchísimo elixir. Le cicla nuevamente rápido y la respuesta es complicada. Esta es con el tornado. Pero es que se gasta mucho elixir, esto también es grave, porque te estás gastando mucho elixir para poder defender un solito Montapolco. De hecho, creo que la mejor opción ahí era que te pegue dos golpes a Montapolco. Exacto. Que te pegue, listo. A mí la que me gustó fue, en breve, ahora la vamos a ver, la que me había gustado mucho a mí, que le quedan estas tropas aéreas y empieza a destruir. Esta bola de fuego es muy interesante porque le logra pegar al mago de hielo, el cual era muy fastidioso para él, que es otro counter contra el mago de hielo. No, el posicionamiento de la máquina voladora. Esta jugada me encanta a mí. Que ahora hay una Valkyria que me encantó. Este Montapolco defensivo también fue otro de los momentos donde el juego cambia. Y ahí una vez, ¿dónde estaba? Me engañó. Fíjate, ese Montapolco defensivo lo obliga a usar ese Lanzarocas, que son seis puntos elixir solamente para defenderlo. No, 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 no. Mal. Mal esto, mano. Impersonante. Y ahí está Valkyria que la tira ya casi como un tanque, ¿no? Dice, bueno, tanquea todo la Valkyria. Porque mira qué efectiva le funcionó. Por eso el Montapolco, mira, pasa ahí por la alfombra roja, dice, bueno, esta casa es mía, sigo como Pedro por mi casa. Excelente esa última bola de fuego. Y ahí estaba pegando, creo que pegó una vez algo, ¿no? Ahí. No, no, ahí termina 3.3. Y sabemos que acá ahora viene la victoria. Bola de fuego, ciclo de los hechizos. Cada vez que tiró el Lanzarocas, perió cinco puntos elixir. Cada vez que lo tiró, porque siempre fue defensivo. Sí, Lanzarocas, bueno, sí, sí, no le funcionaba. Cinco y tornado, estamos hablando de ocho, ¿no? Ocho puntos. Ocho puntos. Sí, yo estuve diciendo seis porque me quedé con el antes del buff. Del buff me quedé. Guau. Sí. Eso se hace mucho, aparte, ¿eh? No, muy lindo, ahí está. La última aquí que le va a rotar una bola al fuego. Mirá la barra elixir, mirá la barra elixir. Es una brutalidad. Es una bestia. Una bestialidad la jugada de Montapolco de parte de Gio. Un dominio total. Un macho bastante desfavorable. Porque hasta así lo estoy, ahora que lo estoy analizando, tampoco es que tenía, tampoco es que tenía tantas cosas para defender el cementerio. Piénsalo. Una Valkiria es buena, pero no tan buena. No, no es perfecta. Igual ponele que tenía. El tema acá es que cuántos cementerios realmente tiró. Y cuántos de los que tiró eran realmente efectivos o eran una desesperación. Esto te digo. Acá no fue un tema realmente de si tiró bien o mal. Es que no lo podía tirar. Sí, fue un dominio. Digo, cuando Gio, cuando Gio, Montapolco defensivo, cuando hace que sus tropas de asistencia, digamos, sobrevivan, ahí, ahí, da vuelta. No, fue excelente. Y por favor, les repito, todos en sus casas, señores. ¿Cómo es el hashtag? ¿Hashtag o almohadilla? ¿Numeral? ¿Hashtag, numeral? ¿Almodilla? ¿Cómo le quieren decir? CR Nations Playoffs. ¿Ok? Chicos, envíen ahí todo. Envíen la foto, el pantallazo. Opinen esas jugadotas que acabamos de ver el día de hoy. Y ahí está en pantalla lo que mencionamos. Sí. ¿Qué? La diferencia. 85% win rate. Ah, lo del win rate. Es cierto que ya lo habíamos hablado. Una locura. Lo que viene hoy. No hace nada. Quiero que nos envíen todos en el hashtag, chicos, para que nos cuente. Uy, pero mira qué comienzo, ¿ah? ¿Qué comienzo? Dos arquetipos que no habíamos visto el día de hoy. Sanders se trajo un gol. Ya de una lo cantas, ¿así? Sí, sí, sí. Sea lo macho. Sí, sí, sí. ¿Tienes un golem? De todas, todas. Bueno. Si no es golem, ¿te pintas el pelo? ¡Uy! ¡No! ¡Uy, lo dijo! Bueno, señores Montapuerco, rápidamente que pega su brinquito y va a golpear una, dos. Y llegará la tercera, la tercera, la tercera. Golpea tres veces por el lado derecho. Muy bien jugado de parte del left al darse cuenta que la choza no está ubicada anti Montapuerco por el lado contrario. Sí, es un panic. Es un castigo. Claro, es un castigo. Cuando ve que gastó mucho elixir y que no tiene cómo defender, te castigo por la otra torre. Eso es lo que hace. Cómo odio este mazo. El de left. Bueno, no es que el de la choza le tenga cariño. Es que te molesta mucho que sea doble win condition. Sí, sí, sí. Terrible. Así que, bueno, nada. Ahí tienen que ubicar la choza que, de hecho, no es muy, muy efectiva para esto porque no creo que lleguen esos bárbaros. ¿Me equivoco? No, no van a llevar. Muy bien tirado a la pandilla. Estoy viendo lo que pasa a la izquierda. Y, a ver, un golpecito del bárbaro. Bueno, no estuvo mal. No estuvo mal. ¿Qué opinas tú en el doble elixir? ¿Hay ventaja acá para Mr. Sanders? Mr. Sanders te está esperando el doble elixir. Es lo que necesita. Pero qué lindo. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Ahí viene el veneno, que era la única manera de defender. Mira, un golpe de montafuerco. Yo creo que le pulverizan esas chozas. Bye, bye. Adiós. See you later. Se acabó. Qué barato. Le salió esa defensa a Sanders. Qué barato es poco. Así que esto defendió. Con cuatro. Con cuatro, nueve. Claro, porque la choza tienes que asumir que ya la da por perdida. No te pintas el pelo. Pero por eso te dije, estás esperando el doble elixir. Es su idea. Bueno, pero veamos. ¿Qué te parece ese cambio? Esos pillos en el puente por el lado izquierdo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Quizás acerca de estar a Sanders elixir en defensa. No, es la típica estrategia. Te gastaste ocho en una línea, te voy con 500 por la otra. Bueno. Es una estrategia bastante común. El tema es que defendió muy bien Sanders. Muy bien defendido. ¿Tiene todo? Todo, todo, todo. Muy bien. Sí, además la rotación. Muy bien el montafuerco. Viene por el lado derecho. Le brinca por la alfombra roja. Como siempre lo decimos. Ya dos veces creo que viene la tercera, pero oh, el daño. Estamos ahí golpeando cuatro veces. ¿Qué daño le hizo? No, no, la vacunada fue. ¿Pero por qué permitió tanto daño, no? Terrible fue. Muy bien tirados los espíritus de fuego. Destrozaron. Yo creo que nada de daño. Está quemando mucho el elixir. ¿Mala ubicación o sí pasa? No, no, perfecto. Sí pasa, muy bien ubicada. Y este montafuerco sí no va a hacer nada. Y de hecho va a morir bastante rápido. Se gasta una descarga para hacerle un poquito de daño a la choza de bárbaros. ¿Cómo la estás viendo, Manu? Complicadísimo, ¿eh? No sé por qué, por qué este modo el elixir hace. Ojo, que le vuelve a voltear. Le dice, bueno, me tiras y le aplica la misma. Te gasta por allá. Y yo creo que también sabes por qué lo hace para gastarse el tronco y tirar pandilla. Eso es lo que te iba a comentar. Viene perfectamente. Vamos a ver el tipo de defensa. Viene el montafuerco. Esto puede ser una vacunada a nivel Dios. No sé cuántas veces golpea. Golpea. No golpea ni siquiera la segunda. Teníamos a los murciélagos defendiendo que la bruja los va a desaparecer del mapa. Acá es bueno. Y qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Acá es bueno, acá es bueno, acá es bueno. Esto se puede complicar, se le puede complicarse. Mirá, mirá, mirá cómo lo predictió. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno estuvo ahí. Me encantó. ¡Qué bueno! Cómo lo predictió. Fue completamente predicto. Sí, sí, sí. Lo predicó de una manera espectacular. Por aquí viene un golpe del montafuerco. Qué linda la descarga para hacerse un segundo golpe igual. El tipo dijo, aquí le dice, me predices. Haces todo perfecto. ¿Tienes chizo fuerte? ¿Cuál es? Canta. ¿Será cohete? ¿Las tendrás ahí? ¿Por qué no me tiró? ¿Las tendrás ahí de grandes para tener? No, pero ¿por qué no me tiró? ¿Por qué no me tiró? Bruja para defender. No puede ser un cohete. Tienes una bola de fuego, ¿no? Ahí viene. Este es el pan. Este se pone rápidamente. Veamos, vamos a ver. ¡Uy! ¡Golpea! ¡Uy! ¡No pegó! ¡No! ¡No pega! Ah, este es el mazo de los dos hechizos. Sí, sí, el doble de dos. Pero... No, es que si tenía cohete ya lo tiraba. Lo hubiese tirado hace rato, largo. Y nada, necesita un golpe. Oh, necesita. Esto aún está para cualquiera. ¿Bajará una choza? No sé. No sé, no sé. Pero no sería mala idea, Manu. El Ixl le da, eh. Bien. Debería. Pero, ¿eso fue suerte o predict? No, 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 no. Estaban quemando el Ixl. No, pero el funcionamiento es para defender ambas torres. Ahí está. Ya lo quiere ganar a Ciclado. Ciclado rápido. Pero no sé. No sé. Sí, sí le va a dar. Sí le va a dar la rotación. Ahí la acaban de gastar los murciélagos. Supongo que va a tirar. Va a venir el montapuerco en cualquier segundo. No, muy bien tirado. Me encantó. Me encantó. No, no, defensivo. Era para rotar. Ahí está. Le tiraba de cito. Lo sabía. Descarga. Ahí la tiene. Muy bien. Muy bien jugado. Muy, muy, muy bien. Así se juega este mazo. Uy, ¿cada que me prende la luz? Sí, hacemos. Me juego. Wow. Qué diferencia, ¿no? Estar aquí en plato. Es que está todo apagado cuando estamos casteando y de repente prende la luz. Sí, nos tenemos que acostumbrar. Es como Matrix. No sé cómo hacen los chicos de la LVP, ¿no? Como Matrix, ¿no? Entrada de Matrix. Ahora vamos a buscar mis lentes oscuros y nos los ponemos, ¿no? No, no me los traje, güey. No. Cuéntame qué sucedió ahí. Era un matchup muy interesante, pero normalmente es un buen jugador de mortero. ¿Debería ganar este matchup o no? No sé. No sé si estaba tan... Creo que cometió unos errores porque la tuvo también. Estuvo cerca de conseguirla. Ahora, cada vez que le comían la choza, que muy bien. Fíjense que el mortero, ¿alguna vez lo tuvo ofensivo? Nunca. Siempre fue para la choza. Simplemente eso. Y cuando la choza moría, montapuerco. Está bien, Quiro. Montapuerco, de esa forma, se eliminaba el counter. El mortero eliminaba el counter, no usó win condition. Su win condition terminó siendo el montapuerco. Bueno, me equivoco. La primera vez, ahora que está ahí refrescando la memoria. Creo que la primera, primera, primera. Tiene un morterito. Cuando apenas arrancó, que no la fusionó en pantalla. Pero después a medida que empezó el ciclo de chozas. Es más, se ve un punto que dejó de pasar chozas. Sí, es que no pudo. No pudo, no pudo. Pero bueno, muy bien jugado. Ambos jugadores impresionantes. Ya hemos comentado. Muy bien jugado. Tiene el win rate más alto. Más impresionante. Claro, no ha jugado tanto. No ha jugado tanto como otros jugadores. 6-7 veces. Sí, 7 veces. Pero bueno, un 6-1 es impresionante de su parte. ¿Crees que vamos a tener algún tipo de cambio? Porque los baneos son dragón infernal y gigante. Bueno, te lo digo ahora. Te lo digo ahora porque ya tenemos la partida. Yo haciendo la pregunta y todo sale por acá. Recolector se trajo otro mazo pesadito. Uy, bien, bien. Le hizo la 13-14, la inversa, ¿no? La 13-14. Muy bien jugado a su parte. Aparte, mira cómo se están sacando aquí muchísimos los esbirros ganando mucho. Así es. Bueno, básicamente le hace un intercambio de 4x4. Es el clásico bait que se intenta con el minero. Uno piensa que el minero va para el recolector y sin embargo, el minero es daño directo a torre. Bueno, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo la voy a ver? Con los ojos. No, bueno, nada. Está muy interesante. Están estudiando, somos jugadores, pero yo creo que el daño de acá a causar Lev. Yo creo que es notable, ¿no? No sé si va a poder recuperar porque... Fíjate, Sander gastando defensivamente un minero. Yo no... ¿Viendo el ciclo? No sé, Sander si no logra poner un recolector y recolectar bien hecho. ¿Un recolector para recolectar? Un recolector... Sí, va... ¿Bien? Espero, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Lo que quiero decir bien hecho. Mira, es que no le predice nuevamente. Terrible aquí. De todos los posicionamientos en el universo, ese es el peor. De todos. Así de fácil. De todos. De todos. No se me ocurre uno peor. Y por eso te digo, no lo veo muy conectado, Mr. Sander. No lo veo muy conectado. De hecho, mira, el Avalquiria lo hubiese puesto un punto más abajo, ¿cierto? Y hubiese hecho que golpeara la torre a la bandida más rápido, ¿no? Sí, le hacía caminar un poquito adentro y listo. Nuevamente tiene que gastarse un minero defensivo. Está muy complicado Sander acá, ¿eh? Lo veo incómodo. Pero en el macho, el macho que estás viendo tú, ¿debería estar tan incómodo? ¿No me parece? No. Tiene, tiene las cartas para... Hasta el momento lo que veo es un mazo muy clásico, el del ataque. No tengo nada, no veo nada raro. Pero, pero, y lo que te quiero decir, el de Mr. Sander tiene las cartas para haber defendido. ¿A eso se veía venir? Sí. ¿Era parecible? Bueno, realmente lo veo jugando bastante incómodo. No sé por qué el veneno ahí para terminar de destrozar esas dos mosqueteles que vienen por el lado. ¿Cuál será la última que nos viene Mr. Sander? ¿Arietazo? Vamos a ver con... ¿Podrá ser arietazo? No creo, ¿no? No debería ser ariet. Pero puede, ¿por qué no? Bueno, señor minero, rápidamente por el lado derecho, golpeando de nuevo. Le va a matar, pero mira, se lo come. Con patatas, así. El mío. No solo esto. Se lo come y le pega a la torre, además. Toma un besito a la torre, me llevé todo de un recolector, le golpeo a la torre y te estoy dominando. Ah, no, está utilizando minero, debería ser la Horda de Firdos, ¿no? Sí, tiene más sentido. Sentido, sí, tiene mucho más. Y muy bien jugado ahí por Lavec. Le forzó a tirar la Valkyria defensiva para parar al... Muy bien. Muy bien. Te voy a comentar esto, disculpa que te interrumpa. Es que tira, tío, mosquetera, para que le tire el veneno, que es el único counter en contra de la Horda. Porque si no se peca, sabes cómo entraba, ¿no? ¿Cómo dices tú? Como ringo en la muleta. Como ringo en la muleta. Cuéntame, ¿qué destaca? ¿Qué querías descontarme? A ver, yo no sé, porque se empató bastante la partida. Ojo, se empató bastante la partida. ¿Te interrumpís ya? Te confundí todo. Sí, no sé qué. No sé qué estaba diciendo. A propósito, ¿cómo va a descender él? Uy, veneno, value. Y ahí tiene que bajar la pandilla. No, no, no. Esto pinta feo. Además se gasta la descarga y sacrifica todo. Y pega, 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 pega. ¿Por qué, por qué, por qué? Puntos, 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 puntos. Manu, pero despertate, che. Pero ¿por qué no bajó la pandilla adelante? Para parar al P.K. Porque, no sé, el veneno aún estaba quemando. Está bien, pero igual lo tiró atrás y le forzó a que automáticamente el P.K.K.E. llegue sobre todo. O sea, o sea, adelante o atrás. Al tirar atrás y rápidamente elimina al minero. Y sin embargo, queda vivo el P.K. El cual te metió el pecazo y adiós Y una cantadita No la cantaste No la cantamos esta Esta no se cantó Y se empató la serie No, es que ha sido 2-0, 2-0, 2-0 Qué malo que equivoco Claro Se empató la serie Y se empata la serie Se empata la serie 2-2 Así que en un momento parecía que venía la remontada por parte de Italia Ahora se vuelve a empatar la serie Está para cualquiera Y esto es para un mejor de tres Está increíble De hecho, ¿quién nos viene ahora? Nos viene Hasbro Fox Oh, Iguanik 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 Ese sí que me gusta Te gusta Acá puso un peso pesado, Italia Bueno, y le hace falta Yo siempre opino que cuando llegamos a este momento En el 2-2 Esta batalla es tan, tan vital Es obvio, todas son importantes Pero esta Esta te da algo, te da algo Te pone muy nervioso Pone al otro equipo a punto de estar eliminado No sé Es la más importante de todos Cuando hay un empate 2-2 Para mí es La partida que te abre el match point Digamos Porque hasta un 3-1, no ¿Me entiendes? Cuando vas 3-1 Estás muy complicado El que viene dice Bueno, ya me vienen vacunando Juega más tranquilo Pero estar un 3-2 Es como una presión No puede ser Si la gano Nos vamos al modo campeón Esto es duro Y el modo campeón es jodido Y se viene Se viene Bueno, Jasper lo tenemos por acá Mira, Wind Raider en Jasper Es uno de los peores De hecho, de los que están hoy Es el peor Es 55% No, de hecho Den es peor ¿Cuál era el peor? Den Ah, no, Den Sí, pero Den Hay un cambio extraño No sé qué pasó Hubo un cambio suplente Un suplente Bueno, como te estaba diciendo Tenemos Gigante y Ariete Las Wind Conditions Exactamente Bueno, ahí lo tenemos Y Wane Nada más Wane es 50% ¿Qué está pasando, Manu? ¿Me engañó a Wane? Wane nos engañó 50% cuando es uno de los favoritos Bueno, ya veremos Se puede tener un mal día También se puede tener un mal día Yo a Wane me encanta Un jugador de ladder Espectacular Bueno, mientras tú conversas Yo leo algo Estás viendo las anotaciones, ¿no? Sí, sí, porque no puede ser Sí, como le decía Es un jugador muy reconocido Por ahí de los mejores Que tiene Italia Ha jugado muy poco también Solo seis Y tiene récord de 3-3 Por eso tiene Wane Bueno, con seis 50% Sí Pero bueno, es lo que hay Me extraña Un jugador de ese nivel Jugador de la SLO Ha dominado Siempre ha sido un jugador azul No, y aparte es jugador de ladder Se lo ve mucho siempre Sí Siempre el ladder se lo ve con sus cuentas Tiene más de una cuenta, aparte Uno de los más reconocidos Jugando contra Jasper Vamos a ver ¿Qué sucede de esto? Nada, señores Tenemos a Jasper en el mapa Amos veneno Amos veneno Y nada Mira, le responde ahí Ofensivo, como te gusta Le podrás tirar la pandilla al frente ¡Oh! Y la canté La pedía el grito Bien, bien, bien Y ahí está Es más arboltear, ¿no? Uy, pero monta De manera No es defensiva Se dice Para eliminar Muy bien Utilizada su monta porco ¡Ojo! Increíble el daño Y la vacuna Que le acaban de tirar, hermano Pero está muy complicado Porque aparte En elixir quedaron igual Acá intenta hacer un punish Por el otro lado Uy, no golpea con toda la carga Pero mientras tanto Sabemos que el mortero Se está haciendo fiesta ahí, ¿no? Fiesta Sí Fiesta por parte del mortero Pero mirá Mirá lo que pasó a la derecha ¿Te gustó más la fiesta de la derecha O la de la izquierda? No, la de la derecha ¿Te gustó más? Sí La fiesta de la derecha No, y además Sí, sí, sí Además quedó con más elixir Para esa fiesta te vas tú, ¿no? Con el ariete Te montas el ariete Y te vas a tu fiesta Correcto, mi fiesta va con el ariete El mortero me estaba gustando Le hizo bastante daño Le pegó unos 5 o 6 golpes Pero no ha sido suficiente Porque aparte Viendo las barras delixir Están muy similares Así que es prácticamente lo mismo Nuevamente un mortero ofensivo Uy Se lo lleva a pasear Qué lindo Y cuando se distraiga Eso es lo que te voy a decir Yo creo que se va al golem de hielo Bueno, no Se queda bien enamorado Se va al golem de hielo Se va al golem de hielo Pero un solo golpe A ver Muy bien Muy bien Y ahora un arietazo, señores Lo bueno de esto Es que le forzó el ariete Y no le pega Uy Y no le pega Y te va a quedar mucho vivo aquí Mucha tropa viva Pre peligroso está esto Vienen ahí todos Toda la horda de esbirros La distrae perfectamente Pero mientras tanto Dos golpes de mortero Y la delixir que tuvo que gastar Sí, sí, sí Terrible Pero ojo Bandía, bandía, bandía Torre, torre, torre Torre por torre Pareciera haber un golpecito más No Estaba esperando el segundo golpe Cuéntame en el doble elixir ¿Qué arquetipo te gusta más? El del mortero No lo puedes utilizar ofensivo Pero muy bien defensivo ¿Y cómo ves tú? Y a este momento Lo veo mejor para la WAN ¿Lo ves para WAN? A este momento Lo veo mejor para la WAN ¿Te parece un mazo Más efectivo en el doble elixir? Es que WANIC en el doble elixir Va a cambiar su forma de ataque Ahora lo vamos a ver Mientras tanto Los pillos por la izquierda Tiraré un mortero Por ahí alguien tenga con un mortero Después acompañe con el montapurgo Ahí está Bueno ¿Sabes que sería épico? Que ese mortero Viste, te lo dije Y va a cambiar su forma de ataque Porque cada vez cuando empieza a usar el trío El mortero si se enamora De la... Ah, qué bien Del ariete Yo te iba a comentar Si el mortero le haga un bolazo De esas mosqueteras Hubiese sido de ensueño Hubiese sido perfecto Para el jugador ruso Pero muy bien Muy bien de su parte Hay unas mosqueteras golpeando La torre del rey Y aquí no sucede nada Espíritu... Espíritu de hielo Ey, lindo puse Me gusta Pero ojo por el lado derecho Ojo por el lado derecho Mira el daño que le está causando El montapuerco Si no defiende perfectamente ¿Y cuál es el hechizo que le queda? No, no, no Ahí tiene tronco, tronco, tronco Y se le complicó Se le complicó con el push Que hizo por el lado derecho Habías dicho Creo que lo mufaste La primera gafiada Al día de hoy, ¿no? ¿Serás la primera? Pareciera Dijiste que le estaba gustando Pará que todavía no pasó nada No, no, no Lo que te dije es Va a cambiar su forma de ataque Porque obviamente va a usar el trío de mosqueteras Lo usó Sí, sí, sí Pero... La vacunada al lado derecho Totalmente culpa tuya Sí, sí, sí Ya Lo decís Ahora me estás de culpa a mí Claro, el gafen número uno de YouTube Kamanos 88 Aquí está La mufa La mufa No sé qué dice gafen Ah, bueno Pero gafen porque estamos en Barcelona Ya mola Mola hablar así Pero es que es un tema ya que quedó internacional para Clash Exacto En francés dice mufa Sí En casto en francés dice mufa Y el italiano también El brasileño me dice Koshi ¿Vos es mufa? ¿Vos es mufa? Monta por el lado derecho Ahí golpeando dos veces Muy buena descarga Pero ojo A lo mejor no hay mufa A lo mejor no hay mufa Porque la torre del rey La tenemos a menos Y ahí viene con todo Lo intenta Lo intenta Ahí viene un arietazo Rabiamente Uy, pero qué bien Me encantó ese mortero Señores Que le dice al ariete ¿Para dónde vas papá? Sí, pero a ver A ver, con el monta Esta fuerza complicada Viene el monta Viene el monta Perfecta No hay nada para poder defender Un tronquito Para evitar el golpe Golpe al coto Uy, se congeló Perfecto Uy, el espíritu El espíritu de hielo Perfecto Perfecto para evitar eso Qué tiempos Lo congelé en el segundo O sea, que no sabe qué hacer Voy a la del rey Voy a la izquierda No sé qué hacer Igual está muy complicado Muy complicado para One No veo cómo va a poder hacer Ese último daño No veo No lo veo No lo veo En serio Muy, muy complicado Por solo tiene dos hechizos débiles ¿No? Sabemos que en este mismo mazo Que hemos visto Sí, pero igual La experiencia ya empieza a ser mucha Ojo, ojo Que se lo gastó el tronco Anticipado Y le viene con todo De bien el momento de la verdad Justo Ahí le gasta Y le tiró al tronco No, lo depende perfectamente Muy bien Pero qué defensa Pero qué despensa Y aquí va a asumir todo este daño A los pillos ¿No? A lo macho Fíjate que todo lo que consiguió ahí Fue por Predix Todo lo consiguió con Predix Sí, sí Dependió A lo macho Y ahí también Qué bien Pero qué bueno que fue ese golem de hielo Que le permite que la bandilla Muera completamente con esa bandilla No, no Qué bien está jugando Wane que en este momento Chicos ¿Será que la levanta? ¿Será que puede volver a predecir el montapuerco? Porque ese es el momento de la verdad Montapuerco Ahí le viene el ariete Rápidamente por el lado Veamos el ariete Se tira ahí la 13-14 Se voltea Se va rápidamente al mortero Le tira un tronco sospechoso No me gustó el tronco La verdad No, y ya empieza a intentar un Predix Pero no tiene tronco para parar el montapuerco No No, no tiene tronco para parar el montapuerco Lo coge de un gerardo Sí, pega, 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 pega Listo Partida Partida Se equivocó el día del tronco Una rotación rápida El tronco Predix Me gustó Si me hubiese empujado No, igual no era suficiente No Señores, viene la descarga En breve Vamos Intentó el tronco para meter la bandilla ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está burlando Ya lo tenía rotado Ya lo tenía rotado Ahí va Yo creo que lo tenía rotado Sí, mira, le metió las dos al mismo tiempo Muy buena partida Sí, en el momento que tiró ese tronco Dije Ah, listo Tu única forma de parar el montapuerco Sin que llegue Es congelar y tronco Congelar y tronco En cuanto tiró el tronco Dije Va a venir el monta Va a venir el monta No había opción Va a venir el monta Y vino el monta Poco se habla de la mufada tuya Poco hay que hablar No, no No sé si fue mufa Porque definitivamente Cuando lanzas el comentario Era obvio Y nos dimos cuenta con el doble elixir La tenía Lo que pasa es que cuando permite Que también lo dijimos Ese montapuerco que venía desde atrás Lo tiró desde atrás Con los murciélagos Eso está duro, está duro Le bajó la torre Y la dejó a menos de 900 De hecho Lo que se aguantó Lo es que se aguantó Él pensó ¿Qué hago? Tenía nueve puntos elixir Tenía cartas Pero, ¿qué hago? ¿Defiendo? ¿O espero un tiro en el medio? Y defiendo con eso Bueno, bajó el tiro en el medio Y no fue suficiente Y no fue suficiente Y demasiado Y nada Estamos aquí chicos A un punto De lo que había comentado yo Buen predict De parte de Jasper Fox Y el mismo mazo El mismo mazo Wow El mismo, mismo mazo Y de hecho Encontra un beatdown deck De gigante También el mazo De mortero De efectivo, ¿no? Sí Acá un cazador El tema es que el cazador Pegando desde lejos No es tan fuerte Y lo tanquea también Muy buen tronco Me gustó el tronco Ojo Me gustó el tronco No va a hacer nada Este gigante Pero estuvo bien Estuvo bien tirado el tronco Evitó cualquier tipo de daño De parte del mortero Le pulveriza al pillo Al hermanito mayor Lo desaparece Manu, ¿será que esto es otro 2-0? Y parece que podría ser hacerlo Empieza desde atrás Acá viene el punish con Sí, justamente lo sabemos Tiene la double wind condition Los guardas para defender Pero un golpe va a dar Un golpe a dar Un golpe a dar ¿Qué opina de haberse gastado ahí La descarga? ¿Es necesaria? ¿Normalmente hay que hacer eso? ¿No conviene? ¿O qué estaba buscando? Estaba buscando dar un golpe extra Que no consiga Ojo, y ahora no defendió Aquí el mega esbirro Y dice Bueno, no me defiendas Yo perfecto Te golpeo la torre Trabajo menos de 2.200 Estoy feliz Bueno, igual bien jugado Por Taiwani, ¿qué? Sí Tiene como 2, ¿no? 2 extra Y bueno, y si somos claros Wannick también Puede jugar a double wind condition Wannick creo que tiene El triple hechizo Obvio, ¿no? ¿Este es el mazo del triple hechizo? Sí, sí Con mazo del triple hechizo ¿No se dice que es un counter directo Del portero? Sí, bueno Respóndeme Respóndeme Mira, te hablo en tu idioma Para que me respondas Respóndeme ¿En mi idioma? Respóndeme Respóndeme, bueno Es que me tienes aquí Ya, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta el ataque rápido El ataque rápido Cuando vio que tiró bola de fuego Le dijo que te hago un ataque rápido Por la derecha ¿Y no te gustó más la defensa? Pero la defensa fue excelente Porque no llegó a nada Excelente la defensa Y de hecho Y lo tanquea también Mira qué bien No, y además le tiró a contra Ojo, ojo Que el mega venía ahí con todo Decía De nuevo, dame un regalito Dame un regalito Que me llevas a torre Este bien que está jugando Wannick 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 está jugando El libro Perfecto Pero se puso un mazo Que esa fue la pregunta Que te hice antes Me ignoraste El mazo de gigante Con triple hechizo Es un counter directo Del mortero Es lo que se ponen todos Los cracks Por lo menos Código me contó Bueno Que él se pone eso Para matar al mortero Es efectivo Es efectivo Yo le echo la culpa a Código Código si me estás viendo Te culpé Así que listo Es efectivo Acá viene el push nuevamente Muy bien el predict Bien jugado Y la descarga Se podría gastar también Se la gasta Como lo estábamos Si que lindo Golpea Una, dos, tres, cuatro Veces Y además se gastó mucho el Ixir Para tratar de hacer algo Wannick Le tira gigante en el puente Rápidamente Estamos a 20 segundos De que se acaba esta partida Y la horda Que defiende perfectamente Y pulveriza todo Aquí con el cazador Muy bien Cada paso que dice Estuvo correcto Está defendiendo una bola El gigante Bola de fuego Para comerle absolutamente Todo lo que le queda vivo Y tiene el Ixir Para presión No Porque ni siquiera Que tiene una ventaja El Ixir Tiene que tener cuidado A esa hora Eh Jasper 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 Esperando que hablara Porque el montapurco Lo pudo haber lanzado antes Se habrá una razón Por la cual no lo hizo Esto sobreciende perfectamente Vamos no va a golpear Una vez No Lo pulveriza Esa es la carta Que yo te diría Que si es la que le puede hacer Con el cazador Creo que el problema Más grande está en el cazador Es que bueno No, juego perfecto Este tronco Eliminar a las pillas Que lo que estaba buscando Para que ese megasbirro Siga destrozando al pillo mayor Le ha tirado ¿Cuántas veces le ha predecido ahí? ¿Ah? Al Al Un montón ¿No? Cada vez que tiro ¿Eh? ¿Qué hacía lo tira? ¡Uy, qué grito! ¡Fuego! Uy, nunca la canta Perdón No, no, no La pedimos La gritamos ¿Vos querías 1-1? Basta de 0-2 Basta de 0-2 Acá tenemos el 1-1 Sí, como te decía Solo que veía más Que sí, el tipo hechizo Puede ser útil Pero me parece que ese cazador Era la clave El cazador era la clave ¿Por el montapuerco? Lo asesinaba Asesinaba el montapuerco La bola de fuego En contra de los espirros Bueno, eso es una belleza Es un clásico Es un clásico Y después, bueno Te quedaba Pero ese cazador Hace muy fácil De parar el montapuerco Cuando vos Tiras justamente el mortero Ayudas a eliminar Cualquier counter Cualquier lo que sea Automáticamente Cuando pasa eso Vas con el montapuerco Y no hay defensa El cazador es la defensa En el caso de la defensa Perfecto Me encantó Señores Aquí es lo que acaba de hacer No sé si me No me voy a mojar Espero no Mufarlos yo Pero me parece en general A ver, la gente que está en su casa Que utiliza el hashtag Que utiliza el numeral La almohadilla Parece que Italia Como que ha jugado Con más nivel en general O sea, ciertas partidas Específicamente Pepe No, no Italia lo que tuvo Me parece que son Ciertas genialidades Ciertas Como el ciclo de Gio Ciertas genialidades tuvo Pero no sé si decirte Que en línea general Hubo más nivel Ok Es justo lo que estás diciendo Viene Vamos a ver si No, pero nada ¿Y dónde están los predictos De parte de Italia? Creo que no pudieron Tener vivo un solo reconector No podía Ni uno, eh Los recolectores son una pérdida Bueno, una bruja normal Que sabemos que es muy efectiva En contra de esta Uy, qué lindo Qué lindo de parte de todos Me encantó No, no, no Intentó que caiga la bola de fuego Justo antes de que la bandida Le caiga la bandida Si no le salió bien Pero te gustó El lado del gigante, ¿no? El gigante sí Pero después lo otro Hasta fue un error Uy, este ponish es terrible No, no, por eso Fue un error Fue un error Lo de warning no me gustó Fue un error Pinta muy feo, mano Muy, muy, muy feo Muy feo, muy feo Muy feo Veamos, veamos cuánto daño Pensé que iba a ser más Ojo Puede haber sido peor O sea, se explica en el ataque En 1090 Sí, obvio Se puede tirar la torre Pero me parece que va a estar bastante bien Si defiende esto De alguna forma Tiene campo libre Para tirar ese recolector Por el lado derecho Ahí vamos Veamos Vamos Recolector como en 2 delixir Ahí va Bueno Se lo quiero bajar Lanzalo ahí en 9 Para que desconcentres a Jasper Ahí está Lo pidiste y lo tuviste Pero de nuevo lo posiciona Como no te gusta Y el ponish es terrible ¿Cómo defendemos esto, mano? Explícanos Ese ponish está terrible Está muy duro Hay que ver con qué para esto No, con nada, mano Con nada No hay nada que hacer No hay nada que hacer Esto es torre, 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 torre Que torre, torre Por el lado derecho Torre y aparte le baja Para intentar eliminarle El megasbirro Fijate y continúa la presión Ese gigante que llega a la torre No Y la idea debería tener El minero en rotación Si no me equivoco Y pudiese tirárselo igual No, no lo va a tirar ¿No lo va a tirar? No No se tira esa Y el golem, señores Viene el ataque El fuerte Con todo La bola de fuego Que va a ser muy efectiva En contra de cualquier otro tipo de tropa Que le ponga aquí Con el mago eléctrico Está esperando Descarga, descarga, descarga Me encantó No, hay descargazos Qué lindo Y ahora la bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego Lo desaparece No lo desaparece No se lo quiere tirar Mira el daño que le está haciendo la torre, señores Ahí la bandida Destrozando Desguazando Ahí eliminando Y además el leñador dijo Bueno, me matas a la bandida Pues llegué yo, papá Aquí llegué Y completito Sin anestesia Y le sobra el elixir ¿Cómo le hizo sentir ese recolector, eh? No, y se lo sigue Y quiere ir por los tres A pesar de tener Ya en rotación Un segundo Dragón internal Igual Si la juega bien Os costó Pues un error Yo creo que se la jugó mucho Muy bonita la bola de fuego Me gustó, me gustó La descarga mejor Veamos hacia dónde va No, no fue mejor Pensé que ese dragón infernal Se iba al megafir Ahí un tronco Para intentar pararlo El tema es que El único tema que hace Es cuál es Sigue gastando absolutamente Todas las unidades en defensa Mira qué buena la bola de fuego Mira qué buena la bola de fuego Golpea aquí Y el golemita que explota Pero se lo jugó todo Wannick, eh Se lo jugó absolutamente todo Wannick Y no tiene otro recolector O sea, la diferencia Elixir a favor Se fue Y está complicado Porque también tiene un mazo Muy efectivo Jaspers Y te lo recuerdo Por si acaso se te olvidó Que te veo ahí un poquito Dormido Hay que cantar Hay que cantarla Y te digo que este push Por el lado derecho Yo creo que lo va a defender perfectamente Le tira la bandida La bandida se va Hacia el mago eléctrico Haciendo su trabajo Minero de manera defensiva Y perfecto Bueno, para el dolor De Jaspers Quedó justo en el campo, ¿no? Y le eliminan el dragón infernal Este es el ataque de Wannick Acá es el ataque de Wannick Fijate cómo le intentas El panix por la izquierda Me gusta Me gusta la jugada de Jasper Esto es lo que tiene que hacer Este panix por la izquierda Ojo, mano Que esto pinta muy feo Esto puede ser partida Mira que ahí también Están quedando unos esqueleticos Y bueno Y ojo Que en la parte superior Aquí vamos a tener que tener Cinco ojos No está golpeando Porque eso es torre Va a ser torre En la parte superior derecha Eso va a ser torre Segudo por allá Defiende perfectamente Uy, casi Conecta, conecta, conecta Descarga, descarga Puntó, punto ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, descarga a nivel Dios De parte de Juárez La descarga le salvó la vida a Italia Le salvó la vida a Italia Italia le he dicho a Chi Como digo yo Le he dicho a Chi No, pero ¿Viste lo que fue eso? Estaba para cualquiera El punish fue correcto El punish fue correcto Toda la jugada de parte de Ambro El punish fue correcto Es lo que había que hacer Estaba muy complicado No podía parar la derecha El punish fue lo correcto Pero después se descarga Pero esa defensa Porque baja Y no fue suficiente Estaba en torre Ya estaba ahí Que se cargaba una vez más Y iba a hacer más de mil de daños Y se iba a la torre Y la descarga En el momento justo El momento preciso Para poder No solo Redireccionarlo Sino que aparte Que le empieza a dar a los murciélagos Estaba muy bien jugado Igual era Un segundo Un segundo más de ataque Y se iba a la del rey Yo estoy seguro En ese momento No lo puedo saber A lo mejor Si más adelante Vemos la repetición De esa partida Seguro no tenía el Ixir De haber tenido Cliqueado La descarga Y estaba así Esperando que saliera arriba El dragón infernal De haber estado Pero dándole durísimo Bueno, fíjate el duelo Que viene ahora Yo pronuncio El de Italia Y vos sale Rusia ¿Te parece? Yo le voy a traducir ¿Quién va por Italia? Deng De parte de Rusia Viene Skill Skill Skill, sí No, lo conocen como Skill No sé si eso significa Skill Habilidad, no sé Skill como Skills El norteamericano Sí, pero él es en singular Un solo Skill Solo tiene un Skill Solo tiene un Skill Bueno ¿Cuál es? Y Deng, que mencionar eso Deng es el jugador Con menor win rate De toda Italia Con 37, 36 Por ejemplo Sí Y Skill por su parte Tiene Bueno 8-2 ¿82? No, 8 ganadas Dos derrotas O sea, tiene 80% Dije, y bárbaro Bueno, 80% Igual Lo mismo Bueno, no 82 no, tiene 80 Tiene solo 80 Es que te me emocionaste mucho 82 no, 80 Bueno, está bien lo mismo 82 Estuvo espectacular 78 si no digamos Y bueno Pero ya, sin anestesia, ¿no? Yo me quería emocionar aquí Chicos, vayan al hashtag Cuéntenos qué piensan De estas partidazas Del día de hoy Primer lock Que vamos a ver el día Si mal no me equivoco No Primero, sí, primero Primero No había visto el barril de duendes En todo el día Debe ser la win Con dicho menos usado Bueno, y Deng Mirá lo que nos viene La primera ¿Cómo llamas tú a esa carta? A ver, dímela El barril esquelético ¿El barril esquelético? Sí Yo le digo así Y bueno, viene aquí Tiene un subbait Así que muy interesante Dos mazos que no lo habíamos visto Dos arquetipos totalmente distintos De lo que hemos visto En las primeras siete partidas Tenemos subbait en la parte inferior En la parte ¡Oh! Y... ¡Vámonos papá! Y brinca Y brinca Me encanta el mega caballero A mí me troleás porque yo le digo Barril esquelético Mirá que amigo Pero que amigo Si tú te metes con mi helipuerto Te molestas No, ¿qué quieres? Hay que trolearte Mirá que amigo Bueno, el lockbait de... De Skill Bastante clásico, ¿no? De Skill Totalmente clásico Lo único que bueno Le agregó ahí el Tesla En vez de Sabes que se utiliza con tornado Que ya no lo usan tanto con tornado O bueno, la inferna La torre inferna, ¿no? La mina por la derecha Otro barril de duendes No tiene tronco, ya lo sabemos Sí, porque este tipo de mazo No va a tener el tronco En doble Está complicado Aquí no nos podríamos decantar por nadie Estamos muy temprano para ver Por ese fantasma Que quería mostrar como perro por su casa Utilizando muy bien el minero Vamos a ver Si termina La mató Pero por lo justo, ¿no? Igual la mató Que es lo importante Realmente lo que tienes que lograr Con ese minero es matarla Si no la matas Se te complica toda la partida Muy difícil Sí ¿Tú te imaginas que en este mazo Lo que pasa es que no se utiliza En este arquetipo Haber tenido el tronco Este era un GG wellplay Y vámonos con Den, ¿no? No, si tenía el tronco sí Pero no, pero no Es raro ver con el tronco No, no, no se juega con este Pero sí Si tenía el tronco sí Justamente el problema Que está teniendo Den En ese momento es este Creo que el chance Que va a tener que utilizar Den aquí Es bajar ese megacaballero En algún momento Y tratar de hacer un buen Un chacalaca ahí Sí, pero no sé si usarlo De forma ofensiva directamente ¿Y lo usó? Es que no le quedó Lo va a regalar Ojo, hay que ver con qué llega, ¿no? ¿Cómo que lo va a regalar? Vamos a ver Ya veremos Ya tenemos el doble elixir Señores, jugando muy bien Ahí le viene buena presión Muy bien la presión Ahí viene el barril No, y muy buena defensa Me encantó con los murciélagos Y viene, y como decías tú Lo regaló Lo regaló Es que sí, era muy difícil Lo regala Doble Tesla Le está haciendo el Sin City defensivo Y ya no Además las princesas Esto es fiesta Esto pinta feo Tienes razón A tu casa Por la izquierda Viene con el barril de duendes Que nuevamente no tiene cómo pararlo Es más La bruja es muy lejos Bruja lejísima Aunque me encantó Un shakalaka ahí Le pego un buen brinco Y brinca Y brinca Y salta Y salta A tu salta Yo brinco y tú salta Eso fue mi cantito Lo entes eso que es Bueno, pero yo digo brincar Es cierto Es cierto En las OCDs tú decías Y salta No me lo robes No me lo robes Tengo mi propiedad privada ahí Le sacaste copyright ya Le saqué copyright Bueno, viene el barril ahí De duendes rápidamente Y veamos cuánto daño Boom, shakalaka defensivo Está desesperado Le golpea una vez a la torre Dos veces a la torre La princesa Empieza a cargar el brinco Le va a golpear una tercera vez Boom, shakalaka Qué bueno Cómo golpea ese mega caballero Me encantan los brincos Que pega O los saltos Como diría Kamanuz Porque tiene copyright No quiero que me cobres Y viene y se la lleva Se la lleva Se la lleva Aquí no veo manera de meterlo Partida, 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 partida Bueno, dale, al canal Entonces Sí, me dejo con el Sí, tira el tronco, por favor Porque nos hace más Uy, el coetazo Sí, a lo macho Es coetazo Si lo fumo en pipa Listo Si lo fumo en pipa Me sobra el elixir Nada más me falta Te podía tirar No, aunque era noventa y pico, ¿no? El tronco era más suficiente Noventa y pico Necesitaba tirar el cohete Así que me equivoqué Cohetazo Pulveriza la torre ¿Dominio total? Total y absoluto Realmente lo dominó Me he quedado con el matchup Igual, sí, el de Sí, sí El matchup había que quedarse Había que quedarse con el ruso Lamentablemente jugó muy mal Esos mil caballeros Yo no veía forma de que pase Vos me dijiste con el ataque por ahí Pero la verdad No veía forma Era imposible que llegue Imposible Llegó la primera vez Por el efecto de sorpresa Nada más, ¿no? Después de ahí La primera vez no estaba preparado Le cayeron con el mega caballero Por eso iba a pegar Pero ya los doble tesla Se lo comían Sí No, no, muy complicado Veamos cómo adaptan acá Los baneos, señores No lo habíamos comentado Tenemos el veneno De parte del ruso Ninguno de los dos Los puede jugar Y ¿Qué baneó? Zapis, mirá ¿Qué baneó nuestro amigo Den? ¿Bola de fuego? No, no fue bola de fuego Creo que ni me estaba escuchando No, estoy viendo la partida No hay mucho que castear al comienzo Señores, el baneo del italiano Que no lo habíamos nombrado Es la Valkyria Lo tienen todos ahí En la parte derecha Para los que estén viendo Los baneos son locales Es que Globales No habíamos hablado mucho De cómo Cómo se maneja La CR Nations Cup Para la gente nueva Que nos está viendo El día de hoy, mano Bueno, damos por el sentado Que ya conocen Pero no Esto es el Mundial de Clash Sí, el Mundial de Clash Señores, los mejores 16 equipos Después de haber empezado En 64 Le viene un ariete Ahí la bola de fuego Para eliminar Perfectamente Al azar Quedas golpea Al arietazo Y no llega a nada Cómo le cicla Este mazo de Ballesta Va a estar complicado Es el 2.9, ¿no? Sí Le cicla rapidísimo En un instante Tiene toda la defensa Que necesita ¿Y cuál es la otra Win Condition Que nos tiene Deng? Deng De momento Está jugando al Bridgepump ¿Solo? O sea, solo Siempre lo convienen con otro ¿Otra bandida La pudiese tener Para utilizarla? No sé ¿O es de los machos Que tenía en la posición 8 El recolector? No No puede ser No, tiene bolsa La bola de fuego Esto es así Directo A lo macho Es así De guapo De guapo Vení Viene rápidamente Aquí la ballesta Por el lado derecho Veamos si viene un Tac, 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 tac Leñador Muy bien utilizado Y no va a golpear Una vez Muy buena defensa Muy bien Muy bien Y ojo Que aquí este fantasma Que ataca, ataca No Este fantasma Que te ataca, ataca No Ahí va Y conecta con la derecha Unos besitos Conecta, tac, tac ¿No? Estuvo mala Ojo que besitos Solió, ¿eh? De besito, besito De rayito en rayito Deja la torre a menos A casi 2.000 Muy bien jugado De su parte Está empezando desde atrás No entiendo eso Y mire Se pone hasta nervioso Aquí Skill Y le pone de una Ballesta De manera defensiva Y este fantasma Increíble Me gustó Porque pasa ahí Casi como Pedro Por su casa Bola de fuego Directamente a torre Un daño Muy bien jugado Por ambos Me parece Sí, en realidad Lo que quiso hacer Skill Es guardársela Para el siguiente ciclado ¿Ves? Para que la primera Defenda la segunda Y eso ya es un movimiento clásico Y esto va a conectar, hermano Y la bola de fuego Le sirvió para justamente Concedir el daño en torre Muy bien Tirao Y le tira la descarga Perfectamente Pasa, pasa, pasa Y pasa Conecta Y el daño terrible Tak, 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 tak Uy, como la defiende Tak, 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 tak Manu, yo creo que se la lleva Se la lleva, se la lleva, se la lleva Pero qué daño, papá Pero qué vacunada Pero sin anestesia Esto fue completito Y Manu, prepárate Que le vamos a cantar Y nos vamos A modo campeón Como el día campeón ¿Cómo empezamos este mundial, con todo? Pero fuera de serie lo que acaba de hacer Skill. La forma de defender. No me diga que lo acababa medio de mufar. Ojo. Ojo. ¿Que lo acababa medio de mufarro? No, no, no. No soy mufarro. ¿Qué pasa? Ahí va. Y continúa la presión. Cálmate, Manu, que lo tengo todo controlado. Jamás haría mufarro. El mufarreta. Casi, casi le echa el bailecito. La bachata, ¿lo viste? Tiró un piecito para la izquierda, me voy para la derecha y me dijo, no, me arrepeso mejor. Bola de fuego para comerse el fratira. Y continúa la presión. Y suena a pasear. ¿Y esa descarga? No sé, un error. ¿Qué pasó aquí? Un error. ¿Qué pasó, Dain? Ahí va, ahí va. A ver que es un pick. No, muy bien, muy bien. Sabes que la presión de Skill dijo, me la quiero dar de guapo y si no me pongo a defender, me vacuna. Se dio cuenta, ¿no? Una bola de fuego acá vendría. Qué linda la bola de fuego defensiva. Me gustó, me gustó, me gustó. Pero ahora le está tirando todo, señores. El perro, la casa, la vecina. Todo le está lanzando. Bola de fuego nivel Dios. Veamos si termina de morir esto. Todos enrabiados. Tratamos de buscar la victoria. El fantasma se desaparece. Vuelve, reacciona. Tela, tela, tela. Tela defensivo. No podemos hacer nada al respecto. Y ya la tiene. A punto de Caramelo. Enamoradito. El ruso dice, esta partida es mía. Solo tengo que concentrarme. No cometer más errores. Porque me la di de macho y casi me vacunaron, ¿no? Cambia completamente el ciclo. Fíjate que lo que está haciendo es falleta defensiva y después te ciclo troncos y a tu casa. Y a tu casa. Exacto. Así le dijo, ¿eh? Olvídate. Es que no puede, no puede. Así le dijo, yo no. Yo me quedo tranquilito. Tengo dos estructuras. Me pongo a defender y con tronco te vuelves a Italia. Exactamente. Eso es lo que está haciendo con tronco. Es que se lo complico. Este fue limpito, limpito tronco. Tronco. Estamos a tronco. Bola de fuego para echar la cantada épica del día de hoy e irnos a modalidad campeón. Que ya la explicaremos. Bola de fuego está rotando ahí. Rápidito. Cantalo, 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 cantalo. Punto. Y Rusia consigue el 3 a 3. Tenemos la modalidad de campeón. Bueno. Épico. Épico. Pero fíjate cómo ganó hoy al final. Tranquilito. Porque se veía la partida como muy, muy tranquila. Muy... ¿Y por qué hizo eso? Dijo, para qué. Es que se dio cuenta. Trató de jugar a... Sí, ofensivo, tratar de volver a conectar una ballesta, se la pulverizan. Y dijo, ya, ojo. Faltan 400 y pico. Espérate. Hagamos una cosa. Tengo dos estructuras. Él lo que tiene es un bridge pump. Listo. Ok, defiendo. Hago la escalita de estructuras para mantenernos bien defendidos, tranquilos. Y empiezo con los troncos. Pac, 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 pac. Y un día, vuelvo. Y a tu casa. Vuelvo, tronco. Pa' casa, como dicen. Pa' casa. Señores. Para la gente que está nueva acá, no sabemos cuántas personas nos están viendo. En verdad, muchas gracias por estar por aquí. Podemos llegar al momento de spam, porque en este momento nos vamos a tardar aproximadamente en unos de tres a cinco minutos mínimos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en el campo? Porque esto es lo que se llama modalidad campeón. Acá no continuamos con lo que sea un roste predefinido, sino que el capitán va a decir cuál es su campeón, su mejor jugador. Uno que ya puede haber jugado en el pasado. Y va a jugar contra el mejor del otro equipo. El que gana, se lleva todo. Se lleva todo. Y recuerden que esto es una llave de eliminación directa, igual que la del Mundial de Fútbol, que acaba de terminar. ¿Lo mismo? Lo mismo. Eh, ¿qué? Octavos de final, ¿sabéis? Octavos. Sweet 16 en inglés. Ay, qué gringa ahí me salió. Y de esta forma se pasa a los cuartos, que serían después de la clasificación al final de Tenerife. Pero, ¿qué final? ¿Qué es esta competición? Sí, señores. La gente que no sabía qué es esto. Este es el Mundial de Clash Royale. Los mejores jugadores. Uy, ya lo tienen. Uy, lo tenemos ahí, mirá. Pero ya, sí, sí. Gio contra Levite. O sea, Lev. Lev. Que jugaba increíble con un 2-0. Y en contra de Gio. Podían elegir a Gio, Pepe, yo feliz con ambos. Pero Gio. Pero Gio. Gio jugó muy bien. Ya va, Gio fue el del Montapuerto, ¿no? Sí. Gio fue el de la generidad de Montapuerto. Sí. Y Pepe fue el del P.E.K.A. El del P.E.K.A. La genialidad del P.E.K.A. Así que dos genialidades, dos jugadorazos. Bueno, no, igual Gio me parece que es la elección correcta. Aparte, Gio, es bastante normal, común, poner a tu jugador más fuerte de tercero. Sí. Bueno, y también es normal de que tú conversas, no sé cómo harán estos capitanes, pero debes conversar, tú ya tienes tu idea de dos, tres jugadores y preguntas. A ver, chicos, ¿quién los tiene bien aquí con ganas? ¿Ya empezó? No. No, esta es la replay de Waneck. Eso. La replay de Waneck. ¿Esta cuál fue la que nos encantó aquí? Acá nos había gustado muchísimo. Ah, no, yo ya me acordé. Ah, yo ya me acordé. ¿Vos te acordás? Claro, ya me acabo de acordar. La épica. Epiquísimo. Epiquísimo. Torre con la torre, se venían las tres coronas. Acá empieza el ataque por la derecha y el paniche automático por la izquierda. Sí, eso fue lo que tú estabas cantando, que era muy bien hecho. No tiene tanto elixir para defender. De hecho... Muy bien tirado el Megasbirro, me encantó ahí, ¿no? Muy mal tirado los murciélagos que pasan por arriba de la bruja. Entonces con una descarga, él mía todo. Sí, pero ojo, que este es el momento que habíamos dicho. Él calcula mal. Miren el elixir, miren el elixir, señores, va a bajar la bruja nocturna aquí y está conectando la torre que se lo va a pulverizar y se gasta la descarga. Es lo que yo te digo. Esa descarga... Ya, o sea, tenía la... Fue, 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 fue defensiva, ¿no? Fue el antes y el después. O sea, no fue defensiva. Fue la defensiva. La recicló. Sí, la rotó completamente. Hizo que se la había gastado murciélagos, ¿no? Correcto. Así que, bueno, chicos, como mencionábamos antes de ver esta replay, esta jugada increíble de Wannick, esto es el Mundial, el Mundial de Selecciones, donde las naciones se enfrentan y hoy tenemos el primer partido de octavos de final, donde, bueno, en esta modalidad campeón... Y bueno, que esta mejor no puede ser. Para los que no lo sabían en su casa, aquí hay más de 30, bueno, 30 mil dólares en premios y no solo eso, la gran final es aquí, en Tenerife, España y después les cuento por qué. Hay pa' actuar. Nada, Manu, qué emoción. La primera vez que venimos a castear, aquí, en el estudio, en la LVP, tenemos modalidad, la primera tenemos modalidad campeón. Uy, el partido que viene después, que vamos a hablar más tarde de eso, señores, y aquí se define todo, tenemos a LVP en la parte superior en contra de Gio de Italia y pareciera el 2.9 por lo que estoy viendo. Hasta el momento sí, el 2.9, chicos, es un ciclado rápido de ballista común y corriente donde Tesla en la otra estructura defensiva. Y arriba también. No, 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 arriba no es. Y abajo pudiese ser perfectamente también. Abajo es. Y arriba es. Porque arriba no. Y arriba es. ¿Por qué no? Para donde veamos, parece que esto es un mirror match, señores. Lo que sí hay, es ciclado por todos lados. Sí, lo que hay en baneo de veneno, podemos hablar de los baneos, que eso es lo único, estamos seguros. Y eres gigante. Yo voy de abajo, voy hacia arriba. Y ahora sí son los dos. Y son los dos. Claro, cada quien había mostrado distintas cartas, pero se lo repite. Ahí viene la ballesta de manera ofensiva. O sea, no, es distinto al de arriba, señores, no es, no es. Es más, soy ballesta, pero no es el 2.9, que quede bien claro, bola de juego. Así es. Así que impresionante. Bueno, acá tenemos justamente la defensa. Y Ledak ha jugado seis veces ballesta. Increíble, ¿no? Un crack. O sea, ya te lo tienes que leer al jugador. O baneasela. Baneasela. Si juegas seis veces ballesta, baneasela. No, pero no te impresiona que no solo que no se la banean, y no le banean, digamos, bola de juego, que es típico poner bola de juego con ballesta, pero no solo eso, se la juegas. Le dices, ah, ¿tú te crees bueno con ballesta? Pues te la juego. Yo sentí eso, como diciendo, mirá, soy mejor que vos. Veamos. Te permito que la uses y te gano. Veamos en el comienzo que estamos teniendo. Complicado, señores, aquí los jugadores rusos están dando al todo por el todo, ciclando su tronco, porque le sobra la elixir, así de falta. Bueno, Gio es conocido por su mazo de ciclado. O sea, es un gran jugador ciclado. Nuevamente ballesta defensiva, bola de fuego, es como que le dije, me arreglaste daño. El tema es que en el ciclado, si pone la ballesta ahora, en el tiempo de carga, va a sufrir contra la ballesta defensiva. Sí. Y que bueno, muy interesante, se tenía que gastar aquí. Están, esto es una batalla muy técnica, chicos. Esto, en verdad, no es algo tan, 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 tan divertido para ver acción, pero muy bien. Ojo, que me encantó lo que acaba de pasar para favor de Lev. Lev, señores, cuando te ponen una ballesta defensiva, la cual no es una ballesta. No, defiende. Es muy grave para él, además se gasta muchísimo elixir. No, que no hay nada que hacer. No, 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 ya le quitó la rotación totalmente. No, porque es una rotación, la diferencia del elixir. No, el elixir. Esto va a conectar, hermano. Esto va a conectar. Muy complicado para él. Prepárense, 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 que puede conectar en breve. Se nos va a ir aquí. Además le tira una valquiria. Qué lindo. La valquiria le dijo, sabía que me venías a defender por la valquiria. Te tiro el tronco, te paseo. Bola de fuego, conecto. Tac, 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 tac. Y parece que Rusia se quiere avanzar al top 8. Y nuevamente una valquiria para defender. Está muy, muy, muy complejo. Todo el ciclo de ataque, la rotación y el elixir van a favor del EVEC. No, no hay nada que hacer aquí. Cantalo, cantalo, cantalo. No, no, no. No te me apures, no te me apures. Me emocioné, me emocioné. Te tenés un poco hypeado hoy. Tronquito y bola de fuego. ¿Por qué digo tronquito? ¿Qué es ese diminutivo que estoy poniendo últimamente? El tronquito, la ballestita. Estoy hablando como un país vecino tuyo, ¿no? Sí, es verdad, son usos y costumbres de Hanta. Sí, Gamehunter, te saludamos de acá. Gamehunter, un abrazo, ídolo. Bueno, ¿qué decirte? Porque como lo veníamos mencionando, Dio le jugó con su propio arquetipo y pensamos, como que le dijo, bueno, vas a ver cómo te gano. No, ya explícame, la rotación del 2.9 iría a ser más efectiva que la... ¿Ese es Valkyria que es un 3.1, no? Soy mal, no me equivoco. A 3, me corrigen, me puede corrigir. 3 o 3.1, obvio, ¿no? No, lo sube 3.1, 2 puntos. Pero lo que quiero decir, ¿no crees que en teoría o dos buenos jugadores deberían ganar el 2.9? Por eso, por tener la capacidad de estar más rápido. No, no, pero el problema no radicó ni siquiera en sí mismo en el ciclo. Radicón, ¿cómo regaló esa ballesta? La regaló. Es que la bajó, sí. Porque la bajó cuando había otra prendida. Yo lo estaba diciendo en ese momento, uy, quedó una que va a defender, cuando la viajen ahora la bajó igual. Le pegaron las dos ballestas. De hecho, si la tenías que bajar, que por ahí la necesitaba para poder defender, pegala a tu torre. Pero que no le conecte la de la derecha. No, no, terrible. Y me preocupa, me preocupa por los baneos, me preocupa por lo que usa LED. Me preocupa cómo usó Gio. O sea, Gio ya no puede utilizar el montapuercos, que vimos que fue un dios. O sea, en contra de ese macho es terrible. No, el montapuercos no va a llegar a nada contra ballesta Tesla. No va a llegar a nada. Vos me decís, ¿qué usa para intentar solventar esto? Un golem. No, no. Veámoslo. Un golem, ¿no? ¿Qué te digo? Veámoslo y te digo no. Aunque pone contra un 2.9, 50-50, 50-50, ¿no? Sí, golem, golem. Golem. De hecho, yo creo que se lo repito. Le trajo el mismo mazo. Se lo repite. Se lo repite. Se lo está retando. Es decir, que te la gano o te la gano. No me lo puedo creer. No, no, señores. Mismo matchup. Este ruso las tiene, pero gigantesca. No, no, se repitió el mazo, Manu. Que te la gano o te la gano. Que te la gano. Que estamos acá por algo. Soy el mejor jugador de ballestas del mundo. Que that one guy. No me interesa. Yo soy el mejor, dice. Bueno, acá el ciclo lo está ayudando, ¿no? Ojo que si golpea a la ballesta y ahora le gustó. Acá el ciclo lo está ayudando. Y muy bien jugado el Espíritu de Hielo, que le da mucho más tiempo a la ballesta de Gio. Acá el ciclo lo está ayudando. Pero igual, en elixir están empatados, unos pequeños golpes. Me gustó, me gustó. Tienes razón, el ciclo se lo está ganando Gio. La jugó mejor, mejor comienzo por lo menos. Pero hay que ver el resultado. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante que repitas el mazo! O sea, qué confianza tiene Gio en sí mismo, ¿no? O está preparando el ataque. Y aparte tiró dos de elixir a la basura. Lev Kei. Así que vamos a ver. Lev Kei. Lev Kei. Es Lev. Lev. Me dijo el crack de Shiki. Shiki, te mandamos besitos desde acá. ¿Qué te pregunta Lev? ¿Qué dice Lev? Que él que es semirruso porque vive con Nagi. Qué lindo, se le trajo pasear. Se le trajo pasear. Te pronuncia Lev. Muy bien. Muy bien la bola de fuego también, porque no nos está quedando otro. No, no, no. El tema es que la bola de fuego es un problema. La bola de fuego es un problema. Es un problema. Fíjate la diferencia de elixir. Y todavía tiene un poco del tesla vivo. De todos modos el tesla va a morir. Muy bien jugado aquí de parte de ellos. No, Gio tiene toda la ventaja. 24 espectadores viendo. Supongo que la mayoría van a ser de Gio, que es el jugador más famoso, ¿no? No sé, los compañeros del equipo. Y recuerda, Manu, si por cosa de la vida Lev levanta esto. Encantado. No te me adelantes. Vamos a ver la partida. Acá vino la ballista. Empieza a conectar con la Valkyria. Es más o menos lo que veíamos. Estaba mucho mejor el ciclo para Gio que un vuelve. Hoy, Manu, ubicamos, ubicamos, ubicamos esa tesla. No me está gustando. Y este es el momento, la verdad. Conecta, 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 conecta. Y le logra dar unos cuantos besitos a la torre. Se la rota nuevamente. Y lo mismo, lo mismo. Y le mantiene el tesla. Hoy, una nueva rotación. Y es más, ¿le puede volver a meter a toda otra tesla? No, no. Prefiro meter las arqueritas. Sí, sí, lo puede meter. Metió las arqueras mejor. Pero pudo, pudo. Y señores, 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 veamos que va a bajar, que va a bajar, que va a bajar. Le mete el tesla. Y esto puede conectar, Manu. Conecta, conecta, conecta. Y bola de fuego nuevamente. Esta bola de fuego por fin pega en la torre, pero no es suficiente. Pero cada vez tiene más vida el tesla, ¿te das cuenta? Sí. Está secando tan bien que cada vez el tesla anterior le queda con más vida. Se le está complicando muchísimo. Le sacó de rotación. Gio está ganándole al rey de la ballesta. Muy bien jugado a su parte. Ahora, al revés. ¿Qué bola de fuego? ¿No le hizo mal acá el jugador? ¿Llegó en torre? Yo creo que no hizo ganar en torre. ¿O me equivoco? No hizo. ¿No hizo, cierto? No hizo. Qué lástima, ¿no? Bueno, aquí está la ubicación de la ballesta. Creo que era un cuadrito más leve. Está muy trabada la partida. Está muy complicada. Está muy trabada la partida. Pero por eso te digo, qué lástima que no hizo daño a esa tesla. Porque esto puede determinar a daño en torre. Bien jugado. Bien jugado. Pero muy bien jugado a esa tesla. Acá, uy, se le complica. No me digas que se la volvió. Qué bien que la hizo. Y como tiró tan lejos el tesla, el tesla propio no descendió. No, este lejos con la tesla. Señores, este puede ser el momento complicado. Miren cómo está utilizando esto. Esa tesla tiene mucha vida. Se está poniendo de película. Y fíjate que ya lo sabe Gio y ya se pone el modo de defensa. Es que Gio sabía. Pero mira ahora la ventaja. Ahora Lev puede empezar a jugar a esto, a la partida, señores. Al daño de una sola torre. Les comento a la gente en casa, por si acaso. Porque tiene toda la pinta. Uy, tío. Tiene toda la pinta, chicos, que esto puede llegar a daño individual en torre. El que haga más daño individual en torre se lleva a la partida. Ojo, que viene rápidamente la ballesta. Veamos, muy bien tirado el golem de hielo. Le tira ahí la bola de fuego para poder hacer daño en torre. Daño en la ballesta. Pero conecta, conecta ballesta contra ballesta. Viene el espíritu de fuego. Muy bien utilizado. Lo defiende. Y me está gustando la rotación que tiene ahora Lev. No está permitiendo que Gio haga ningún tipo de daño. Y veamos si conecta. Ahí conecta nuevamente contra el golem de hielo. Pero le baja la valquiria. Le baja la valquiria. Y ahora va a venir un tronco. Tronco daño. La misma jugada todo el tiempo. Repetitivo todo. Va a venir la bola de fuego en cualquier momento. Muy bien, muy bien. Y ojo, este puede ser el momento de la verdad. El momento, mano. Si deja que conecte esta ballesta, se le puede complicar completamente. Uy, qué agresivo, qué agresivo, qué agresivo. Se nos fue arriba. Aceptó el daño. Se nos fue arriba el chico. Se nos fue arriba el chico. Y conecto contra la ballesta. Ojo que no estuvo mal aceptar el arco. Un riesgo, pero no estuvo mal. Y la Tesla. La Tesla, ¿cómo va a ser? Tienes que defender esta Tesla muy bien jugada. El Espíritu de Hielo ahora le tira ahí las arqueritas. Qué linda la rotación que está buscando. Y conecta, 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 conecta. Qué lindo. Tac, 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 tac. Se la voltea, mano. El Dios, tío, le dice. Te tengo tu número, papá. Me queda un minuto. Ahora sí puedo jugar defensivo y ganar con solo chico. Excelente lo de Gio de sacrificar daño en la torre izquierda para de esta forma conseguir cambiar el ciclo. Y se equivocó con ese predio. Y pensó que le venía ballesta en la cara, pero venía ballesta defensiva, ¿no? Por eso tiró el Tesla. ¿Te fijaste? Se la quería volver a hacer. Lo que le hizo predecir y nada. Y ahora están buscando el daño. Ambos jugadores. Ambos dicen, bueno, señores, aquí nos vamos al daño. Es que los dos van a jugar. Me parece que el Gio siempre va a jugar con Bacita. Y listo. Y él le dice. A ver si podés. A ver si podés. Ahora, veamos. ¿Quién es el macho? Señores, nos vamos. Oh, pero no, pará, pará. Hay un problema. Hay un problema que es la Valkiria. La Valkiria torna toda la situación. No, por ahí, ahí. Conectó. 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 La desaparece. La desaparece. La regaló. La regaló. La regaló. La regaló. La desaparece. Ojo, el daño en torre. No se dio cuenta de la ventaja que tenía. La regaló. Ojo, el daño. Me encantó la posición de la ballesta también. Por la bola de fuego. Tengo que le haga daño tanto en ballesta como en torre. Y... Listo. Listo, mano. A ver, no sé, no quiero decir nada porque me estoy poniendo nervioso. Que ha exactamente nueve. Y qué partida se acaba de jugar Gio, señores. Gio, 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 Gio. Y bola de fuego. Y se la llevó por daño en torre. En single tower. En una sola torre. Y se pone 1 a 1. Imagina, 1 a 1. ¿Cómo empezamos este mundial? Pero así con todo. No solo modalidad de campeón, sino que 1 a 1. Impresionante lo de estos dos jugadores. Y sí, la tuvo Gio. La perdió. De repente, épicamente, como absorbe el daño por la derecha. Si continúa defendiendo, no va a poder nunca hacer daño. Le hizo muy bien. Dijo, ok, acepto. Haceme daño. Le tira por la izquierda de la ballesta. Consigue acomodarse en el ciclo. Después a defender. Y defender. A defender. A defender de una manera hermosa. A defender por la de fuego. A defender por la de fuego. No, no, no. Cátedra de ballesta acá. Y lo consiguió. Y le ganó. Y le ganó. Señores, ¿sabes qué? No me gusta castear mucho las ballestas. Me parecen unas jugadas muy defensivas. No son tan emocionantes. A menos que sean contra un beatdown deck. Pero no me molestaría volver a ver unas ballestazos entre ese par de cracks. Podría llegar a suceder. Bueno, Lev, basado en lo que nos informaron, ya deberían ser 8 consecutivas. Si la pone ahora, van a ser 9. 7 u 8 consecutivas que tiene ya con ballesta. Y Gio, que es un muy fuerte jugador de ciclados, está utilizando ballesta para enfrentarse al rey de la ballesta. Digamos, al rey. Bueno, básicamente. Increíble lo que estamos viendo. Mánden su hashtag. Infórmenos. O sea, viéndonos qué opinan de esto que estamos viendo el día de hoy. Ahora me imagino las presiones de los jugadores. Porque uno de estos dos equipos, una de estas dos selecciones, avanza. Y va hasta gran final. Yo le digo final. Es un cuarto de final del leído final. Porque es el partido entre viajar a Tenerife o a Turaz. Claro, el próximo fin de semana, el que gane entre estos dos jugadores, lleva a su selección a enfrentarse al ganador entre El Salvador y Ecuador. Si mal no me equivoco, si esto es seguro. Ahí lo lleva a jugar. O el sábado, el domingo, depende de cómo vengan los horarios. Para jugarse el pase al... Que ya tienes premio metálico. Claro, el cuarto puesto se lleva. Sí, ya lleva algo, un poco, pero lleva. Nada, está bien. Un regalito, no sé cuánto es exacto. Pero... Es lo que dimos en la versión anterior. Sí, para ganador, para ganador. Así que imagínate si no vale la pena. Si no vale la pena. Y no solo eso, un viajecito a Tenerife. Y que me dicen... Yo nunca he estado. ¿Tú has estado en Tenerife? No, nunca, pero Google, Puse, Pan, Divino. Y deciden, clima perfecto, mujeres guapas, todo lindo. El paraíso en tierra. El paraíso. Vamos a la última partida. Señores, la última paraíso. El último paraíso. Dije, wow, ya me quiero ir a Tenerife. La última partida. Te quedo en la cabeza, Tenerife. Me quedo, me quedo, Tenerife. Te quedo, te quedo. Bueno, Gio parece que... Él sí tiene las cartas para repetir. Vaso. Pero Lev... Él se cambió todo. La cambia, Lev. ¿Qué? No, no, eso me hizo a propósito. Eso es porque está usando... Gio sabe que puede venir un Keun. ¿Bridge Spam? No, Cementerio. Cementerio contra el 2.9. ¿Qué opina? ¿Por qué el tronco? Ya va, Manu. Está variado el veneno. Sí. No tiene muy buena sinergia. No entiendo qué le pasó aquí, Lev. Está quemando como loco. No, no te acuerdas. Tiene el veneno. Tiene el veneno su mazo. Tiene el veneno. Tiene veneno y se dio cuenta. Está quemando como loco. Es que no la va a jugar. No la va a jugar nunca. Ojo, en el reglamento dice, si no lo juegas, no hay ningún problema. Pero sin veneno, ¿cómo vas a ganar eso? Está complicado. ¿Cómo ganas? Debe tener veneno porque recién quemó el Ixir como loco. Como loco. Se ha dado cuenta y dijo, wow, me puse carta baneada. Estoy casi seguro de eso lo ha pasado. De repente el matchup. Uy. Opa, mirá. Sí, sí. Upa, se volvía. A veces se volvía de eso del Tesla, ¿no? Es de Fantasma que te ataca, ataca. No, no. Pero esto está terrible, terrible. Le salió todo mal, ¿eh? Pobre, pobre, pobre. Es que si tiene el veneno, el veneno tronco. Se juega en este mazo. Conecta, 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 conecta. Conecta, conecta. Y tal, le amaneciera. Es que excelente. No, no. No tiene, no tiene. Tiene bola de fuego. No me gusta la sinergia. No, no sé. A ver, tiene un lagazo. Debe tener el tornado, ¿no? No, es para hacerlo más divertido por bola de fuego. Tornado, es que no puede ser. No, es que tiene que ser el tornado, entonces. Ojo, ojo. Uy, pensé que he cargado una vez más. No, no, tiene que ser el tornado. Tiene que ser el tornado. Pero no me gusta. No me gustó su elección de mazo o, bueno, ojo. O me encantó, Gio, que repite como macho que se respeta. Te la repito tres veces, ¿ah? Pero se le explotó y dijo, va de vuelta. Mira la banderita. Ahí vino la banderita. Sí, sí, sí. Por favor, bandera blanca. No me la aguanto. Y bien, tirándolo. Muy bien. Excelente. Uy, pero mira la defensa con esas arqueritas. Excelente, no, no. Sencillito. Primero le bloquea el tanque con el golen de hielo y después hasta por las dudas le baja las arqueras. Claro, es que las arqueras es la defensa perfecta. Óptima. Esa y el duende de las ardos, ¿no? Óptima para un... También es buenísimo. Y mira, 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 bola de fuego. Está haciendo lo que quiere. Pero nada, si la primera bola de fuego fue así. Mira, mira, te domino tanto que... Está haciendo lo que quiere. Que te golpeó la torre. Y va de vuelta, va de vuelta. Qué lindo la rotación rápida. Señores, estamos a 30. A 30. Manu, prepárate. Preparate la garganta, papá. Preparate que creo que vamos a comer espagueti. Vamos, con todo. ¿O qué te gusta? La pizza, lasaña. ¿Qué es que te gusta? Soy unos gnocchi. ¿Unos gnocchi? ¿Bolones? No, no, gnocchi. Cuatro queso los míos, ¿ok? No, yo queso no. Es verdad, ¿verdad? Quieres alegrito el queso, te maté. Te maté. Nada, gnocchi, cuatro queso para mí y cantalo, Manu. No, para él no tenemos nada. No, no podemos cantar nada porque la torre de tumbada. Tranquilito, tenés, tenés, tenés. Qué bien cantar, papá. Qué bien cantar, que casi lo vacunaron. No, no canté nada. Mufapau, mufapau. El poder de la mufa. Me puse a comer pasta y bufé a Italia. A Italia. No, no, yo ya me veía pero ya hablando italiano. Y mi esposa es italiana, no, me mató a mi esposa. Y todo el seriano se está matando en su mano. No, no, pero aquí hay buena defensa, aquí hay buena defensa. Papá, mira. ¿Qué ya? ¿Sabes ni la bola de fuego? Mira, bola de fuego, defensa a nivel Dios. No golpea ni un Larry. Me gustó la bola de fuego. Muy bien, muy bien. Pero ojo. ¿Y todo esto? ¿Y todo esto qué es lo para? ¿Y todo esto? ¿Quién es el mago? Que te ataca, taca. Ojo que yo lo veo nervioso, son cosas mías. Esto está feo, Manu. Yo es tan complicado. Creo que nos vamos para Rusia. Yo es tan complicado. Nos vamos para Rusia. Y viene de vuelta, y viene de vuelta. Ojo que viene la bola de fuego. Esto puede ser el momento complicado. ¡Uy, el tornado, papá! El tornado y Rusia que se nos viene con todo. Vamos a ver si pegan, no golpean. Y una vez no, que defensa. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Qué defensa. Se acomodó, se acomodó. Qué defensa, señores. No, espera, espera. Que me hiciste pasarla mal. Espera, Manu, que aún se puede pasar mal. No sé si va a tener la rotación suficientemente rápida para tirar ese tronco y bola de fuego. Espérate que el elixir se va acá. Qué linda la bola de fuego. No, la bola de fuego fue la viva. Fue malísima, fue malísima. Fue terrible. Cántalo, 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 cántalo. Bola de fuego, viene el tronco, tronco, tronco. Cántalo, 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 cántalo. ¡Punto Popó! Y Tania es el primer país en llegar a los cuartos de final. No papá, lo que acabamos de ver. No me la puedo creer. No, 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 no. Pero por un segundo, cuando parecía que estaba así jugando, así, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien cancheroso? ¿Hace cancheroso? Con un mate. No toma mate. No tira mate. No importa. Comiendo los ñoquis. Comiendo los ñoquis. Con el ñoquis. Mi ñoquis. Tu ñoquis con boloñeza, con una mano. Así, tranquilo. Y comía así el ñoquis. Y de repente dijo, uy, uy, pero me vacunaron, me mufo el coche. Y dijo, ¿no? Y yo tenía a Loni, que me imagino saltando. Loni le da a un esparto. Loni, discúlpame, papá. Qué burro, qué burro. Y la mufa que me tiré. Fue él, ¿eh? Fue él. Yo ya emocionado, ya. Estaba hablando italiano con lo poco que se hace. Bueno, tenemos la primera selección en llegar a los cuartos de final. O sea, Italia a un paso nada más de esa gran final. Acá tenemos cómo fueron todos los resultados. ¡Wow! Qué buen partida. No me vamos a empezar mejor. Mejor. Estoy feliz de este comienzo. Bueno, buena elección, Chico, como campeón, ¿no? Bueno, obvio. Obvio, porque en verdad. Lo que venía era, pero reventándome esa vallez. Intratable. Muy, muy, muy bien jugado. Impresionante lo que acabamos de ver. Esa remontada casi, casi que se da para Rusia. Pero bueno, la verdad, por eso sería. Bueno, Manu, cuéntanos qué le vamos a pedir a todas las personas. ¿Qué tenemos? ¿Qué pueden buscar en esa gran página web? CRNationsCup.com Recuerden, en CRNationsCup tenemos absolutamente toda la información de lo que es el Mundial de Clash. Así es, todo. Tenemos partidos, tenemos horarios. Ahí están. Fíjense qué lindo. Qué lindo el baño acá abajo. Qué lindo, Chico. Pero bueno. Aquí. Aquí. Ahí tenemos toda la información. Manu, hay partidos en horario local. Eso es importante. Entran. Y lo que ven es la hora en la cual se tiene que conectar. ¿Pero qué le vamos a pedir a la gente? Que vaya y que compre qué para los que viven dónde. Cuéntanos. O sea, un paso a la vez. Ah, un paso a la vez. No. Ahora lo digo yo. Otra. Me devolvés. Me querés dar el paso. Qué lindo que esto. No, qué lindo que esto. Ahí está, ahí está. Mirá ya los bozos. Qué grande, señores. La gran final que sucede. Bueno, no la final. Las semifinales, tercer puesto y la gran final. Todos suceden el mismo día. Empezando el 29 de julio en el teatro. Dime el nombre del teatro. Y terminando también el 29 de julio. Sí, terminando. O sea, empezando el 29 de julio. No, empieza el 29 y terminamos el 30. Y terminando el 29 de julio. El mismo día. Siempre se me olvida el nombre del teatro. No, el teatro no me acuerdo el nombre. Ay, disculpen. Pero no importa. Está directamente en el sitio web. Vente en el sitio web, chicos. Ahí están las entradas. Como les estamos diciendo, es el 29 de julio. Termina el mismo día también. Sí. Importante saberlo. A las 16 horas. Y tenemos semifinal, tercer y cuarto puesto y la final. Son cuatro partidos. Presencial. Nos van a tener todos allá. Queremos verlo, abrazarlo. Abracitos normales. Serio. Soy tipo serio, ¿ok? Tipo serio, casado. Y casado. Manu, sí, se lo pueden llevar a su casa. No, tipo serio, tipo serio, tipo serio. Vamos a ver los próximos partidos ahora. Lo que nos queda es jugar. Es de momento, tenemos hoy, dentro de un ratito, el match de la serie. En 20 minutos. España contra México. O sea, la bomba, la bomba. Señores, muchos dicen que el campeón puede salir de ahí. Así que lo tenemos muy pendiente. Después mañana tenemos Venezuela-Montenegro. Vienen de la misma llave. Esa llave es terrible. Y están jugando terrible. Venezuela está jugando interatable también. Esa llave es terrible. Bueno, ahí tenemos todos los partidos. Creo que llegó un momento, Manu. Llegó un momento. De despedirnos, porque... ¿Ya mismo? Sí, chicos. Porque en 20 minutos nos vuelven a ver y con una sorpresita que... A lo mejor viene un locochón español por acá. ¿Vendrá o no? Siempre que no te gustan los spoilers. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo. Se viene partidazo. España contra México. Tómense lo que quieran. No sé, un agua. Y vuelvan. Nos vemos en 20 minutos, chicos. Los queremos. Bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.